Y así arrancamos la mañana en estados alterados. Esto pasó en plena avenida 9 de julio. 30 de diciembre, el anteúltimo día del año y lamentablemente mañanas accidentadas. Como estamos acostumbrados los argentinos siempre para estas fechas. Miren este auto la maniobra que hace, realmente no se entiende. Cuesta darse cuenta cómo llega a volcar de esa manera solo. No choca con nadie. Gira y fíjense que choca en la esquina contra un palo. Allí hay algo, un palo, un poste y vuelca. Gastón, buen día. Buen día, Sandro. Buen día a todos. Sí, aparentemente venía a muy alta velocidad y en los términos pisteros de las carreras digo, entró tarde a lo que es la calle y por eso no hizo tiempo a volantear para ir, digamos, para retomar por la misma 9 de julio. Pero claramente está. Bueno, ese es el detalle. Mirá, mirá Marote. Quieres sortear la bicicleta porque si no se lleva puesta y tenía que doblar porque si no después ya no podés doblar sobre 9 de julio para agarrar el carril central. Sí, pero fíjate que también, digamos, dobla demasiado tarde también porque vos fíjate, mirá, mirá, ves, ves que, digamos, dobla demasiado tarde lo que en las carreras uno dice entró tarde a la curva, ¿sí? No lo quiero comparar con una carrera, eso lo voy a aclarar. Pero lo concreto es que esta persona fue internada en el hospital Ramos Mejía, dada de alta ya y a la espera en estos momentos le están haciendo el control de alcoholemia y el narco 3 test por vía, digamos, le están sacando sangre para determinar si, bueno, si estaba manejando alcoholizado o con drogas porque en el lugar no se quiso hacer el test. No le da el semáforo, ¿no? Me parece a mí porque inmediatamente, apenas choca, ya llegan los autos perpendiculares, como que se apuró, tenía la bicicleta, le estaba apurando el semáforo, fíjate como ya de la otra mano, la mano de atrás, los autos ya están andando y ahí, tuc, entran los autos en escena, estaba apurado. ¿Y no estaría mirando el celular quizás? Porque a veces por ahí tiene el celular en la mano y no llega a volantear con la otra mano. Sí, es de lo más imprudente que hay doblar mirando el celular. Totalmente, pero da la sensación de que algo le pasa. Bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Para esta fecha, lamentablemente, estas son las noticias que tenemos para dar. Este hombre, evidentemente, estaba alcoholizado, no tuvo control de su auto, auto dobló de manera muy grande, o sea, hizo una curva muy amplia y no pudo controlar después el curso del auto. Pero más antes, sí... Afortunadamente, digo, se lastimó él y no lastimó a otros. Decís, el 25 a la madrugada, bueno, el 31 a la madrugada, bueno, no está bueno, no está bien, pero bueno, estamos acostumbrados a que los índices aumenten mucho estas fechas, pero el lunes 30. No, porque yo tengo esa sensación, ¿no? Porque es toda la semana, chupamos toda la semana, es como festejamos toda la semana. Es una semana complicada, es una semana que hay que estar más atentos que nunca, la verdad que sí. Bueno, buen día para todos, el pollo está de vacaciones, unas mini luna de miel y vamos a estar aquí acompañándolos, por supuesto, durante toda la semana y vamos a seguir hablando de las noticias importantes de la mañana. Arrancamos siempre con noticias malas, Marote. Sí, lamentablemente, este otro accidente de tránsito, en Camino Negro, una moto, un motociclista muerto, son las primeras informaciones que tenemos, un video tomado por nuestro productor en el lugar, mano a Capital Federal, aparentemente no se ve ningún vehículo que haya provocado el toque y si lo hubo, se dio la fuga, evidentemente, la policía está en el lugar, están investigando, tomaron declaración de testigos, están analizando las cámaras que puede haber en la zona, pero lamentablemente tenemos que decir que hay un motociclista muerto ahí en lo que es Camino Negro, a la altura de los tribunales. Sandra, porque ocurrió esta madrugada y todavía no podemos detallar si chocó solo, si tuvo una falla en la moto o si alguien lo tocó y se dio la fuga. ¿Esto es Camino Negro a qué altura? A la altura de los tribunales, en Banfield, en la zona de Banfield. ¿Con antecedentes? No, todavía no se sabe nada, se está investigando porque esto es, ahora, reciente, son imágenes que tomó nuestro productor, son imágenes caseras nuestras propias. Ah, son imágenes de ahora, de esta mañana. Exactamente, en este momento están con todas las personas. Esta mañana hablamos de las 7 de la mañana. Estamos hablando de las 7 y media, 8 de la mañana. Bueno, yo les quiero decir que siniestralmente cuando hay accidentes, y no lo estoy diciendo por este muchacho porque desconozco, pero habitualmente cuando hay accidentes 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, se asume que la alcoholemia probablemente de positiva, que es lo que decía Sandra hace un rato. No estoy hablando de este caso en particular, lo quiero aclarar por los familiares de la víctima. Bueno, muy bien, y seguimos hablando del tránsito y de las complicaciones y de los registros que quedan en las cámaras de seguridad. Persecución en Lanús, miren esta imagen, esta persecución que parece de película, que queda registrada en todo el recorrido que hacen los delincuentes con el patrullero. Y ahí y así, de esta manera, terminan chocando. Fíjense, todo esto quedó registrado, estas son las cámaras del municipio que pudieron permitir que esa patrulla de la policía del lugar pueda darle persecución, Gastón. Sí, Sandra, venían de robar un comercio en remedios de escalada. Dan rápidamente aviso al 911, testigos del lugar, víctimas o el propio comerciante, y ahí se inicia la persecución. Una vez que los delincuentes se ponen en fuga, las cámaras del municipio fueron fundamentales para continuar el recorrido y ahí dar aviso a la policía hacia qué lugar fugaban. Bueno, fue una persecución bastante prolongada, como estamos viendo en el video. El video siempre decimos que es acotado, es resumido. Fíjense cómo termina el hecho que un patrullero se le pone, una cameta se le pone en el camino para evitar que escape, impacta contra el patrullero y ahí nomás llegan los demás refuerzos policiales para detener a tres delincuentes que estaban armados. Una pistola calibre 22 es por lo menos lo que se les secuestró. Y digo por lo menos, porque mientras ellos escapan, es probable que hayan descartado otras armas en el lugar. Nosotros vemos 10, 15, 20, 30 segundos de video, pero la persecución duró muchísimo más y fue bastante complicada porque tenían armas estos delincuentes. Pero además, perdóname, plena luz del día por las calles de Lanús con un montón de tránsito. Mirá, acá tenés dos autos involucrados. Mirá ese auto que está detenido. Se salvó de milagro. Y el conductor de la camioneta también se salvó de milagro porque el tipo va manejando tranquilo, laburante. Se encuentra con esta persecución y se la da de lleno en la mitad de la camioneta. Se cayó el acoplado, ¿no? Es como una camioneta de fletes y se desprendió el acoplado. Ahora eso ya no sabés más qué medidas tomar de precaución, ¿no? Por ejemplo, los peatones. No estar muy cerca de la calle. Pararse cuando uno se detiene para cruzar, no estar muy cerca porque el auto puede doblar muy cerrado y puede irse sobre vos. O el acoplado de un camión que dobla también puede caerse. O los delincuentes pueden efectuar disparos y te dan una... Permanentemente estamos a la deriva. Esa es la sensación que tenemos en la ciudad. Lo que pasa es que la impunidad también de los delincuentes robar en plena luz del día, tirotearse, escapar, fugarse y atropellar a cuantas personas se le crucen el camino. Bueno, como veíamos en el choque, Sandra, que impactó el auto de los delincuentes contra el patrullero, un delincuente herido, sí, pero herido leve. Así que no hubo nada. Digo porque alguno por ahí pregunta cómo es el estado de los policías, de los delincuentes. Bueno, solamente un herido leve, que es el delincuente, los tres detenidos. Así que esperemos que, como hubo un robo a mano armada, etcétera, esperemos que sigan por un largo tiempo detenidos. Ojalá que la policía los deje adentro. Me quiero detener lo que decía Agustina, le vuela el acoplado, y de milagro, Agustina, el acoplado no le cae arriba de lleno al auto, ¿o no? A una persona, a quien sea, a ver, sin ánimo de criticar las persecuciones, porque cuál es la otra opción, entonces, para un policía, dejar que los delincuentes se escapen, pero no dejan de ser peligrosas, y no dejan de involucrar a ciudadanos ajenos a la situación, que están caminando por la calle. O sea, lo más bien, estamos hablando de posibles madres con sus hijos, lo que sea, este era un camión, un fletero, que estaba parado en un semáforo y que está vivo de milagro. A mí, cuando escucho persecuciones, temo por los desenlaces fatales del entorno, que no podés manejar. Claro, 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 absolutamente. Bueno, muy bien, y de Lanús, nos vamos a Temperley. Miren este robo, porque la verdad es que es para seguir, es para hacerle el seguimiento a los delincuentes. Al principio no te vas a dar cuenta quién es quién. Ahí está, carnicería típica de Temperley, esto es Garibaldi entre Soler y Guido Hispano. Están todos tranquilos, una típica carnicería que para esta fecha siempre uno va a buscar el chancho, el pollito. El maple de huevo. El maple de huevo para los huevos rellenos. Y fíjate esta situación, todos tranquilos, horario, 12 del mediodía, 12 y 27. Ahí está pagando el último cliente. Seguí al de gorrita que está un poquito retirado. Mirá, seguílo. Los dos de gorrita, los dos de atrás. Ahí está, vea para atrás, saca el arma. Y el otro agarra al cliente. El de verde queda entregándole la plata en mano. ¿Se dieron cuenta de ese movimiento, no? Azorado. Lo corre adentro, rehenes, señores. Adentro de la carnicería. Rehen uno, rehen dos, el segundo cliente. Y por supuesto, los comerciantes, ¿no? El encargado que estaba en la caja. Y el empleado que estaba dando y cortando la carne detrás del mostrador. Y vos vas a leer que en el graf dice, se llevaron hasta el chancho de Navidad. Sí, señor, se llevaron el chancho de Navidad. Se lo llevaron seguramente para festejar, ¿eh? Como le salió bien el robo. Se llevaron hasta el chancho para cocinar para fin de año. Entraron todo este tiempo. Dos minutos, vamos. Acordate que empezó todo y 27. Son y 29. Ahí está. Seguí el círculo. Ahí se llevan el chancho, ¿lo ven? Sí. Dejaron a los... Miralo. En brazos, como un bebé. Sí. Chao. Se fueron. Despacito. Acomoda, acomoda un poquito el mostrador, como si nada. Dos minutos y ahora te resumo tres minutos redondos de robo concreto. ¿Dónde quedaron los... Esa era lo que me estaba preguntando. Adentro, encerrados, con el encargado y con el empleado, ¿eh? Ahí está. Este es el momento en el que se llevan el chancho, mirá. Lo busca, lo elige. Lo elige el chancho y se lo lleva. Parece como que estaba premeditado agarrar el chancho, como que ya lo tenían pensado. Porque va directamente caminando, lo agarra muy tranquilamente, como si ya lo hubieran planeado antes de robar. Uno por lo general esconde un botín, ¿no? Porque no quiere ser identificado por los otros comercios y los otros que pasan. Ahora te vas con un chancho y medianamente llamás la atención, chicos. ¿Cómo sabés que no lo compraste? Claro. No, no, por supuesto. Yo estoy caminando por la calle y yo lo compro. Perdón, perdón. Pero después te identifican, no en el momento, pero a los fines de tiempo. ¿Quién compra un chancho y lo lleva en brazos? Digo, pregunto. No, no sé, nunca compré un chancho. Yo particularmente... ¿Pero te lo ponen para regalo? ¿Cómo es? No, lo pones en una bolsa. En una bolsa. Bueno, también podés ser... Pero yo pasé en la mano. Lo llevo puesto. Podés ser un loco que agarra el chancho y se lo lleva. Si no me des una bolsa, me lo llevo en la mano. A ver, está Santi Seyen en el lugar. Hola, Santi. ¿Cómo está todo hoy? Hola, Sandra. Buen día. ¿Cómo andan, chicos? Así es. Estamos en la puerta de esta carnicería en la calle Garibaldi, al 900, aquí en Temperley. Y coincido con lo que decían ahí. Creo que era Agustina que decía, es raro salir con un chancho a UPA. Porque así fue como salió uno de los delincuentes, por esta puerta y dobla para allá y se sube a un auto que es donde después escapan. Lo cierto es que en esta carnicería y en toda esta cuadra donde hay varios comercios, hay cámaras de seguridad. Y esto los ladrones no podían no saberlo porque están claramente a la vista. Vamos a mostrarlas como hacemos siempre. Fíjense, una cámara a un costado, Sandra, incluso con sirena de alarma también. Otra cámara al otro costado. ¿Pudieron accionar la alarma, Santi? Y en los comercios, vecinos, parece que no les dieron tiempo. Ahora igual se lo vamos a preguntar a la gente de la carnicería. Y les agrego un dato, Sandra, que le agrega aún más dramatismo a este robo. Y es que en la cámara que está adentro, cuando ustedes mostraban que había rehenes en esta carnicería, hay una niña que tiene aproximadamente 11 años que estaba sentada arriba de un freezer jugando con el celular. Y que cuando el golpe se encuentra con esta situación de delincuentes adentro de la carnicería, uno de los clientes al que le sacan la plata se tira arriba de ella, fíjense, con detenimiento en la cámara, para protegerla. El cliente protege a la nena de 11 años con su cuerpo, pero la nena, obviamente, el cliente es el de remera verde. Ahí está, ahí está. Y la nena van a ver que está... No lo habíamos visto, esta es la cámara de adentro. Fíjate que hay una niñita de rojo, mi amor, tenés razón. Pobrecita, qué miedo. Y mirá, le revisan al que la está protegiendo, le sacan todo. Ya le había dado la plata en mano y lo siguen revisando a ver cómo lo pueden exprimir. La verdad, Santi, esta imagen que vos traés no la habíamos visto. Es una imagen interna del momento, Andrea preguntaba, ¿a dónde lo llevaron? Ahí está con claridad el momento en el que los tienen tomados de rehén, tirados... Además, chicos, perdónenme, le mete la mano, se lleva toda la guita de los laburantes, que probablemente salieron con toda la ilusión, con la plata del aguinaldo, tal vez, o lo que fuere, que uno junta para tener una linda comida, para poder hacer algún regalito, con lo que cuesta llegar a fin de mes y con lo que cuesta festejar las fiestas en estos días. Ahora, fíjate, hay uno, dos, tres, cuatro, o sea que eran tres empleados y dos... Perdón, dos empleados y dos clientes, ¿no? Sí, Santi, quería preguntarte algo porque lo que tengo entendido es que el comerciante, el dueño de la carnicería, no radicó la denuncia. Y acá quiero, siempre somos críticos de la justicia, en este caso vamos a ver cómo investigan, pero la verdad que hay que reconocer lo que hicieron porque apenas vieron el video, la UFI 4 intervino de oficio, la policía interviene de oficio, y yo no sé si ya fueron a la carnicería o están por ir, pero ya están interviniendo de oficio a partir de ver este video en diferentes lugares, ¿sí? O sea que la justicia en principio... Te aporto el dato de último momento, Marote, se acaba de ir hace dos minutos, antes de que salgamos al aire, dos oficiales de la policía bonaerense que acaban de salir, le tomaron de oficio, vinieron de oficio y le tomaron la denuncia a la empleada del lugar y estuvieron aproximadamente 10 minutos adentro y se acaban de retirar, así que te confirmo que acaban de... Esto después, Santi, Gastón, después de ver el video viralizado en redes... Sí, a partir de ver el video que subieron, la UFI 4 intervino de oficio y ordenó a la policía que venga a tomarle de oficio la denuncia. Quiero decir esto, me alegro mucho, me alegro profundamente, es positivo, pero marco la diferencia que hay. Cuando un video se viraliza, la policía y la justicia, la justicia en primer lugar, actúan de oficio. Cuando el video no está viralizado, hemos contado innumerables ocasiones en las que van las víctimas a hacer la denuncia, no las atienden, no pasa nada, los maltratan, los pasean. Digo, destaco lo que están haciendo, pero marco la diferencia con... Es la viralización lo que te marca que te atiendan bien o mal. Igual a veces, por más que lo viralices, la justicia no actúa, por eso lo... A ver, estamos reconociendo lo que debería ser normal. Claro. Igual lo que van a tener que cambiar... Estamos reconociendo lo que debería ocurrir siempre, pero como lamentablemente no ocurre, termina siendo noticia. ¿Te das cuenta? Es noticia que la justicia actúa bien. Lo que van a tener que cambiar también es la posición de las camaritas. O sea, está bien que están altas por una cuestión de que no tengan acceso los delincuentes, pero en los bancos, si vos vas con gorrito, te hacen sacar, obviamente te la hacen sacar para que se te vea la cara por el tema de las cámaras. En un negocio es imposible. ¿Qué te van a hacer? Encima que no hay cliente, no puede decirle, sacate la gorrita. Y no, porque acá, generalmente les podemos ver las caras y la justicia después puede actuar en consecuencia. Vamos a ver qué dice Santi, que está con el empleado, porque me gustaría saber qué pasó adentro, cómo la pasaron y por qué no hicieron la denuncia, porque debe haber un porqué detrás de todo esto. Vamos con eso, Sandra. Mientras tanto te muestro que acá estaba el lechón, que ahora lo repusieron, pusieron. Estaba en esta hora, lo sacaron de acá y se lo llevaron a UPA, como veíamos. No, estamos con problemas hoy. Justo el carnicero va atendiendo, pero inmediatamente nos va a atender para contarnos cómo fue lo que pasó el viernes al mediodía. Ahí está, a ver si puedo, permiso, puedo pasar un segundito. Permiso, a ver, estamos en vivo. Acá está Gastón. Bueno, Gastón, vamos a ubicarnos acá. Ahí está. Fíjate que se les sabe. Ahí está. Bueno, buen día. No, estamos con problemas, ¿eh? Estamos con problemas en el... En el video, vos te revisan los bolsillos, todo. A ver, venimos para allá que vamos a estar con mejor imagen. Vamos a buscar una mejor ubicación. Mientras tanto, Gastón, bueno, nos decía que fue realmente todo muy dramático, lo que se vivió. Sí, sí, fue muy dramático. Sí, entraron dos y, bueno, yo estaba, justo estaba atendiendo y se le acerca a uno de los clientes, uno se queda por el lado de la puerta, mirando, y, bueno, cuando se termina de pagar un cliente, sacan el arma y, bueno, nos empiezan a pedir toda la plata, todo, ¿no? Llevan para atrás, ¿no? Llevan para atrás, sí, a mí me revistan todo, a la chica que está en la caja también, le pedían plata, más plata, más plata, querían. Hay un cliente, que es el de Remera Verde, que protege a la nena que estaba atrás, ¿no? Sí, con la nena que estaba atrás, sí. Y si no se tira encima, era para que no se asustara, ¿no? Obvio. Claro, claro. Pero, bueno, estaban muy violentos ellos. ¿Quién es la nena, Miguel? Sandra, te escucha, Gastón, ¿eh? Sí, Gastón, preguntarte eso que decía Agustina recién. ¿Quién es la nena? ¿Por qué estaba ahí? Es la sobrina de la chica de la caja. Ah, la que... Estaba ahí porque justo tenían un problema ellos. Esperá, la que está... O sea, que la nena estaba sin su mamá en ese momento. Exacto, sí, sí. Pobrecita, mi amor. La clásica situación en la que en esta época del año que los chicos no están escolarizados, no tenés con quién dejarlos, bueno, que se quede conmigo en el negocio, que es un lugar seguro, que se entretiene con el celular, es un peligro. Es un peligro, sí, sí. Entonces tenemos al encargado, el que está en la caja, ¿quién es? Es la chica de la caja, la encargada, sí. Ah, está la encargada, es mujer. La chica que está en la caja es mujer. Sí, sí. Y después estás vos y están los dos clientes, ¿cierto? Y están los dos clientes, sí. Bueno, Gastón, espera en línea que tenemos a Miguel, que es el dueño del comercio, lo tenemos por teléfono. Hola, Miguel, gracias por tu tiempo. Hola, ¿cómo andás? Bueno, viendo las imágenes y la verdad es que nos preocupa cada vez más, ¿no? La situación en los comercios. Sí, no hay necesidad ya. Es un montón, no hay necesidad de tanto, ¿no? No, no. Si ya tenían la plata. No, la verdad que no. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hicieron la denuncia, Miguel? Porque la verdad, uno está expuesto todos los días y la verdad que no tenés a paro de nada, nadie te cubre, nadie te protege. Uno paga todos los impuestos y la verdad que ahí a dos cuadras tenés la policía local y pasan como si nada. ¿Dos cuadras? Sí, a la vuelta, a dos cuadras. Miguel, ¿es gente que eventualmente es de la zona? ¿Ustedes pudieron reconocerlos? ¿Por eso el temor? No, 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 la verdad que no, no, no. No, no, la verdad que no. ¿Y cuánto tiempo estuvieron encerrados ahí adentro hasta saber qué pasaba? Sí, entre que yo estuve mirando las cámaras, calcularles que fueron tres, seis, siete minutos, fácil. Claro, porque no sabían si estaban afuera o no. Claro. Porque estuvieron un tiempito, se llevaron un chancho, de hecho. Se llevaron un chanchito para festejar a la navidad. ¿Es la primera vez que les roban así o ya vienen sufriendo estas cuestiones? No, no, es la primera vez, es la primera vez. O sea, y las cámaras las tenían por seguridad, justamente por seguridad. Por seguridad, sí. Antes de abrir ya no habían entrado, pero antes de abrir ese negocio ya no habían entrado a robar. Y después, bueno, pusimos las cámaras. ¿Cuándo abrieron? Antes de abrir fue. ¿Cuándo abrieron el local? Hace tres años, más o menos. Miguel, la situación esta, entiendo que los decepciona, ¿no? ¿Esto qué día fue, perdóname, 27? El viernes a las 12 y 20 de la tarde. Había pasado la navidad ya, el 27. Sí, sí. Me quedé pensando en eso que decías, ¿no? Que fue lo que planteabas vos, Agustina. No hicieron la denuncia, después actuaron de oficio porque vieron las cámaras de seguridad, vieron las cámaras viralizadas en la tele, pero no te dieron ni ganas de perder tiempo de ir a hacer la denuncia, ¿no? Sí, no, pues no, porque encima las chicas al lado del kiosco, vino un hombre, le dijimos las patentes, qué sé yo, porque andaban en un auto, en un Corsa, y le dimos las patentes y ya, me parece, ya con eso era suficiente, no hacía falta preguntar a ver en qué andaban, en qué, cómo estaban vestidos, porque la verdad, uno te viene a robar y uno no se fija a ver cómo está vestido, qué es lo que tiene. Yo pienso que los que se movían ya tenían la patente, tenían el coche. Entonces, las cámaras de los comercios vecinos, registraron el momento en el que se suben a un auto y escapan. Claro. Ah, mirá que viene ese dato, o sea que Gastón... Tienen todo, tienen todo. Tienen todos los datos para la investigación. Hay que ver si esa chapa patente sirve, Gastón. Hay que ver si la chapa, digo, si el auto figura como robado, si es algún auto de ellos, porque suele pasar también que salgan a robar en algún auto. Pero podés hacer una reconstrucción. Obviamente, la reconstrucción con todos estos datos es totalmente posible, es totalmente válida. Lo de la ropa, también es importante preguntarle a los clientes, porque por ahí la cámara toma a veces el color de la ropa, tiene otra tonalidad de la que tienen los delincuentes, por una cuestión de diseño de color. Por eso, a pesar de los testigos, ¿qué color de ropa tenían y demás? Como para terminar de cerrar el círculo y arrancar la investigación propiamente dicho y detenerlos. Lo que yo quería preguntarle a Miguel es, recién decías, Miguel, que te habían robado antes de abrir y una sola vez. Pero a los comercios de la zona, ¿es habitual que les roben? ¿Alguno te dijo así, estos dos pibes robaron dos cuadras más para adentro, dos cuadras más para allá? No, no, la verdad que no, no, no. No, no, que yo sepa, no. Sé que habían robado en la esquina una vuelta, hace un año, había una artícula de limpieza, le habían entrado a robar a ellos. Después robos que escuchás normal a dos cuadras, a tres cuadras, pero que yo sepa, a la misma gente no. Miguel, ¿y sentís que los habían marcado entonces? Que tenían, no sé si tenías alguna recaudación especial ese día o había ocurrido algo. Porque si no es habitual en la zona y tampoco es habitual que te roben a vos, quizás pasó algo particular ese día. Y la verdad quiero creer que no. Bueno, a ver... Quiero creer que no. Sandra. Sí, Santi, adelante. Sí, quería aprovechar que está Miguel en línea o también a Gastón preguntarle, porque tengo entendido que los ladrones antes de irse de la carnicería, viendo que estaban las cámaras de seguridad, pidieron los archivos justamente de las cámaras de seguridad para que no, justamente no se viralice el video, ¿esto fue así? Sí, 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 fue así. Sí, pedían enseguida donde estaba, ellos le decían el CPU. Y bueno, el chico no, no lo tenía, que estaba en el fondo y que había gente trabajando en el fondo, entonces como que se asustaron y se fueron. Gracias Gastón. No, 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 por favor. Bueno, Santi, muchas gracias a vos también, gracias Gastón, ojalá que pase el susto, ojalá que puedan terminar el año en paz, ya con este miedo que tuvieron, que puedan laburar tranquilos por lo menos para cerrar el año y arrancar lo mejor que se pueda. Gracias Gastón, gracias Santi. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias Miguel. Miguel, que tengan una fiesta en paz, un fin de año en paz, pese a todo, ¿no? Uno se tiene que conformar con poco, uno tiene que decir, bueno, por lo menos no les hicieron nada, porque si le hacen algo adentro de tu negocio a un cliente, la situación es realmente mucho más dramática. Y a un familiar de un empleado de hace años. O a un familiar cualquiera, ¿no? Señoras y señores, tenemos una noticia para darle, Credil tiene muy buenas noticias para vos, llama por tu préstamo, Credil al 0800 10 1 2 2 7 3 7 3. Sí, ahora, también en Credil, te llevas tu préstamo por teléfono en el acto de hasta 100.000 pesos. Sí, llama ya al 0800 1 2 2 7 3 7 3. Y te llevas el dinero en el acto con mínimos requisitos y muy rápido. También ingresá a credil.com y busca tu sucursal más cercana para venir a retirarlo. Acordate, pedí tu préstamo telefónicamente, llama ya al 08 10 1 2 2 7 3 7 3. Tu préstamo te espera en Credil, te repito, anota 08 10 1 2 2 7 3 7 3. Verbases y condiciones en credil.com. Credil es el mejor préstamo siempre. Tomás, gente. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, no termina el año y te digo la verdad que tenemos cada vez más sorpresas. Digo, no nos ha alcanzado el año para tantas sorpresas. Se casó imprevistamente Pampita, nos enteramos todos aquí un día para el otro. Y en este caso, quien se casó, señores, fue Moria Casano. Yo no lo puedo creer. De la nada. ¿Con quién? Con Humberto Piodomani. Él era dueño de muchos boliches. Ahora les voy a contar detalles. Y también van a hablar las vaginas, las panelistas de Moria, que también se enteraron. Es un artista plástico muy importante que trabaja por toda Europa. Se casaron. Una unión neologística. No lo puedo creer. Dijo Moria, se conocen hace mucho, pero la relación fue muy incipiente como novios. Hace dos meses solamente. En un ratito, todos los detalles de este gran casamiento de Moria con este artista plástico. ¿Me dejaste? Anonadada. ¿Cuál de los dos, señores? Después, 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 basta. No sé, Chusma. Después, Ari Wallman. Son ellos o nosotros, dicen de un lado. Son ellos o nosotros, dicen del otro. Estamos muy nerviosos porque esta noche se da el último capítulo de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Tenemos testimonios porque no es un final de novela clásico. No es que, bueno, es el casamiento. No, no. Va a pasar de todo. O sea, obviamente los que lo vemos sabemos de qué se trata, pero se lo vamos a contar para que no la vio hasta ahora, para que esta noche no se pierda lo que va a pasar en este último capítulo de la novela que conocemos como Atav y se llama Argentina, Tierra de Amor y Venganza. ¿Sabías que en Open 25 llegó a Rappi, golosinas, galletitas, bebidas y hasta regalos a cualquier hora y sin moverte de tu casa? Sácate las ganas con Open 25, siempre cerca tuyo. ¡Mirá! Open 25, el mejor lugar para satisfacer tus dulces tentaciones. Ahora te llega por Rappi. Open 25, siempre cerca tuyo. ¿Qué te tienta hoy? Yo te lo digo porque a mí me pasó y realmente no sabés qué hacer. Si tenés un bebé de 1 a 3 años y tiene piojos, te preguntás qué tenés que hacer. Bueno, Zona Libre te presenta una novedad mundial. Zona Libre Bebé, la única loción en el mundo especialmente formulada para bebés de 1 a 3 años, dermatológicamente testeada bajo control pediátrico con farmacapil, revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente, no atacando a los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos. Instantáneamente en una sola aplicación. Zona Libre Bebé no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios y como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Además, Zona Libre Bebé es mucho más barato porque tiene la cantidad justa que tu bebé necesita para que no te sobre. Zona Libre Bebé es seguro y 100% efectivo. Y ahora Canon auspicia este tiempo de paz y amor, no existe otro colchón igual. Canon es nuestro colchón, mira. Canon, 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 Canon es mi colchón. Yo duermo con Canon, yo duermo con Canon, Canon es mi colchón. Colchón es Canon, les desea felices sueños y felices fiestas. Estás tranqui vos, tranqui, disfrutando de las vacaciones. Momento, claro. Es tu momento, lo esperaste todo el año. Imagínate. Y te encontrás con esto, mirá. A ver qué haces, ¿eh? Yo te digo que... A ver. Yo salgo corriendo. Tenemos dos para contarles. Una en Santa Fe y la otra en Montehermoso. Ah, qué lindo. Sí. Primero vamos a ver... Muchos apuzoncitos, frescos. Montehermoso suele haber mucha agua... Vos decís aguas vivas. Tengo una peor noticia. Por ganas. Ah, arrancamos con las palometas. Hola, feliz cumpleaños. Que hubo ataques a 20 personas. Hola, feliz cumpleaños. Mirá cómo te sonríe la palometa. 20 personas, ¿eh? Tuvieron que ser atendidas por el ataque de 20 personas, perdón. Por el ataque de palometas en los balnearios de Santa Fe. La verdad es que son... Mirá, yo nunca las había visto, ¿eh? Es tipo una piraña, chico. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Están bañando en una laguna. Es un clásico, ¿no? Todos los veranos, el agua se recarita mucho, aparecen las palometas. Bueno, pirañas no, pero palometas... Pero son peces carnívoros. Claro. Carnívoros, perdón. Y conocidos. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿No sé qué te hace? ¿Te pega un mordiscón? ¿Te pega un mordiscón y se ve cómo terminás internado? ¿Un caniche o...? Gustavo Vera es Vega, perdón, Vega es periodista en la provincia de Santa Fe. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. El tema en todos los diarios, ¿no? Es este, de las palometas, algo común para esta zona de aguas calientes, ¿no? De río, de playa. Pero lo que pasa es que nunca es tan masiva la mordula de estas parientes de las pirañas, ¿no? Así como le llaman estas palometas, que son comunes verlas en esta época. Pero acá, tengamos en cuenta que hasta 40 grados de máxima hizo durante todo el fin de semana. Y es ahí donde aparecen estos peces, ¿no? Gustavo, ¿muerden porque se sienten amenazadas o para alimentarse de carne humana? Bueno, no hay una respuesta científica. O sea, muerden cuando ven el movimiento, sienten el olor a humanos, si vale el término científico, ¿no? Lo que pasa es que, claro, con el calor también, su especie de cuerpito, están como estresadas, dicen algunos. Y al estar nerviosa, muerden lo primero que pasa. Ahora, ¿tienen unos colmillos filosos? Te digo que dan miedo, ¿eh? Sí, son bravas. Bueno, pirañas, se les llaman acá en esta zona, pero son palometas de la especie de... Podría denominarse como un zurubío, un sábalo, que son pescados de esta zona, ¿no? De los ríos de Santa Fe. No son grandes, son de tamaño pequeños. No, pero estamos viendo unos dientes, Gustavo, que estamos viendo unos dientecitos, una dentadura, que por más que sea pequeña, te clava eso y te saca un cachete de la cola entero. Ahí está. Te dejas descolado. Sí, descolado. Descolado. Ahora, Tommy, vas a preguntar algo. No, sí, están habilitadas las playas, digamos, a sabiendas de que las altas temperaturas hacen que muchas veces... Hola, Gustavo, ¿eh? Las aguas del río comiencen a bajar y proliferan justamente estas especies en la superficie. Quería preguntarte si estas playas quedan habilitadas como balnearios, porque cada vez que aparecen las palometas, surgen un montón de heridos, muchos heridos, 20, 30, muchos heridos quedan, muchas personas heridas. Claro, está buena la pregunta, porque la playa no está habilitada, porque en esta época, aquí en la zona de la costanera este, como se lo conoce a la zona de playas de Santa Fe Capital, está bajo el río. Entonces, los propios sindicatos de Guadalajara se están mandando mensajes a cada rato a los medios pidiendo, por favor, que no se metan al agua, no es zona habilitada, las playas hoy, por la bajante. Cuando el río sube, con control de guardavidas y marcación de bollas que colocan, sí son playas habilitadas. Pero hoy, el fin de semana, por ejemplo, estaba prohibido meterse a las aguas. Estas personas que fueron picadas con estas palometas, de alguna manera, infringieron la normativa vigente y, bueno, corrieron el riesgo. Gustavo, ¿y a qué profundidad están? Digo, ¿cuán adentro tenés que estar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta el ombligo? ¿Hasta dónde aparecen estos bichos? Generalmente en la orilla aparecen. ¿En la orilla? O sea, yo me meto hasta los tobillos y está la palometa. ¿Cómo no? ¿Yo me meto hasta los tobillos y está la palometa? Sí, o sea, no es que se vea ahí cerca de la orilla, pero cuando hay un poco ya de agua, empiezan a sentirse. Son palometas que agitan mucho así como las alecas, ¿no? Y Gustavo, ¿hubo chicos heridos dentro de estos 20 que mencionás? ¿Cómo? ¿Hubo chicos heridos dentro de los 20 que mencionás? ¿Cómo, cómo? Niños. Si hubo niños, si hubo chicos dentro de los heridos que mencionaste. No, son personas, digamos, no mayores, pero mayormente jóvenes, ¿sí? Una veintena de jóvenes, adolescentes. Niños, niños, menos, no. Lo bueno es decir que no están, digamos, en estado de gravedad ni mucho menos. Fueron atendidos y la mayoría ya estaban en sus casas. ¿Me permito hacer una conjetura? Son los adolescentes típicos de los lugares que van contra la realidad. Si no se metan, se dicen no te metas y te metes, les dicen no vayas ahí que hay palometas y van ahí que hay palometas, justamente terminaron lastimados. Hubo una falla, Sandra, municipal, me parece. Tiene que haber un guardavidas. ¿Hay control o no? Mirá, sabe haber, pero cuando la playa no está habilitada, generalmente se relaja el control. Pero si los guardavidas están ahí, lo que sí hay carteles indicativos de no meterse, o sea, está bien identificado el lugar donde van a irse y donde no, y en este lugar estaba claramente marcado que no se podía meter. Gustavo, ¿provocan algún tipo de infección las mordidas o simplemente es una mordida, la persona va, se atiende y ya puede retirarse del hospital? Sí, generalmente es eso. En la misma sala de guardia lo atienden, es rápido, la atención salvo, que la herida sea muy profunda, pero mayormente son atendidos en minutos y derivados, digamos, a su domicilio con algún tipo de medicación en alguno de los casos. ¿Vos sabés que si bien son chiquititas las palometas, porque creo que miden entre 30 y 50 centímetros, no más, son letales y se manejan al igual que los tiburones, tienen un sentido, el olfato muy agudizado. ¿50 centímetros? Sí. ¿50 es un montón? Entre 30 y 50 centímetros. ¿Es poco para vos 50? No, pero en relación con los tiburones, viste, que son como más grandes, sí, pero tienen un sentido de ataque muy similar al de los tiburones, o sea, cuando ellos detectan, tienen un olfato muy fuerte, cuando ellos detectan que hay sangre en el agua, o que hay un chapoteo, hay una persona moviéndose, ahí inmediatamente me atacan. Digo, es para una película, es lo que pasó. Estéticamente, además, no son muy amigables. No es... ¡Ay, qué lindo el pececito! Como un delfín, claro. ¡Ay, qué lindo un pez payaso! Sacame una fotito que está lleno de peces. No, no, uno sale corriendo, te muestran los dientes, rápido. Si te atacan en la orilla, te arrancan un dedo. ¿O no, Gustavo? Sí, sí, no sé si a ese extremo, o al menos no hemos tenido conocimiento. Sí, es exagerada, Agustina, pero está bien. Intensa, me gusta más intensa. Ojo, porque las pirámides se alimentan de algas, no son carnívoras por lo general, y suelen atacar cuando sienten la amenaza. Bueno, es la pregunta que dice Agustina. ¿No está si es carnívoro? ¿Porque tienen hambre o porque se sintieron que se alimentan? No, para proteger a su descendencia, básicamente. Cada vez que notan un movimiento raro en el agua, ellos van y atacan justamente para proteger a... Igual, lo que habría que analizar, más que a la palometa, es al ser humano que cuando le dicen no entres, se mete igual, sabiendo que hay un peligro. A ver, a mí me parece que acá el grave error es que no estaba, digamos, la prevención suficiente. Tiene que haber, no sé si un guardavidas, alguien que cuide... Si hay un cartel que dice no entrar. No importa, si sabe que la gente entra. Hay carteles por todos lados que dicen la máxima es 100 y la gente va a 150. Entonces ponés un control. Si vos ponés un guardavidas, es porque se puede entrar. No, no. Si vos ponés un guardavidas, es porque se puede entrar. Mar Peligroso, pregunto, cuando es prohibido entrar, ¿hay guardavidas o no hay guardavidas? No creo que sea guardavidas lo que se necesita. O no sé, alguien que tutele. Pero si persona de seguridad, que impida, pero por una cuestión de riesgo. Porque si a un pibe que dice prohibido entrar, se mete y le pasa algo, el municipio tiene que responder. Exacto. Por la seguridad de los... Por eso tiene que ser guardavidas, porque tiene que poder entrar al agua y estar capacitado para nadar con alguien incluso. Aunque haya un cartel inmenso. Digo, había banderas rojas en las playas de la Costanera. Toda la semana se difundió que ninguna playa estaba habilitada por la bajante del río. Entiendo que somos hijos del río, pero lo propio, como decían ahí ustedes, si dicen no ir más de 100 y vamos a 100, no todo tiene que ser la culpa del otro. Cada uno se hará cargo de lo propio. ¿Estaba prohibido entrar? Sí, estaba prohibido entrar. ¿Había carteles que señalaban el riesgo? Sí, había carteles de prevención que decían... Pero la verdad es que no alcanza en esta sociedad argentina. Si tú lo pones en Suiza, probablemente la gente diga... Sandra, en el mar hay bandera roja. Acá dicen no se puede entrar, vamos todos, se tiran todos porque no se puede entrar. La seguridad empieza a ser del municipio también. Ahí en el mar hay bandera roja, y te dice prohibido entrar. Está el guardavidas que te dice no entres. Ahora, yo quiero entrar porque el mar es de todos. Entro. Y el tipo te dice, yo no me hago responsable. Si vos te ahogás, porque te llevo una ola, ¿qué puedo hacer? Si el tipo ve que vos te estás ahogando, tiene que entrar y sacarte. ¿Cómo no me hago responsable? Está bien, lo que te está diciendo es, no podés entrar, no podés entrar, y vos entrás igual. En todo caso, después nadie podría accionar contra el balneario. Bueno, claro, y acá lo mismo. Porque estaba un cartel, pero... Si es culpa tiene la municipalidad, él te pone carteles que no entres. No es culpa de la municipalidad, es responsabilidad de la municipalidad cuidar a sus habitantes. Yo te entiendo lo que vos decís. Sos un bobo si te metés. Es un problema tuyo, pero también es un problema del municipio si vos te ahogás. Ahora, tengo entendido... Entonces, es la prevención la que tiene que tener ahí, la mano puesta en los giles que se meten igual. Hago un paralelismo con las fuentes de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que es el lugar donde yo estoy, no por resaltar la Ciudad de Buenos Aires. Es peligroso porque eso tiene alta tensión, porque muchas están iluminadas. Y los ves. Y cuando alguien se mete, que se meten, porque vos ves gente que se mete porque hace mucho calor, va la policía y los retira. Es lo mismo. Gustavo, ¿es balneario? ¿Es balneario donde aparecieron las palometas o ni siquiera? ¿Qué sombrillas hay atrás? Lo que quiero agregar es lo siguiente, digamos. No sé qué dijeron ustedes ahí, que en este país necesitamos un guardia acá a cada lado de nosotros. Es cierto, porque somos hijos de Trigori, porque hace falta un cambio de hábito rotundo. ¿Qué pasa en el sindicato de guardavidas acá en Santa Fe? Que están convencidos de que tiene que haber una guardia permanente en las placas. Muy bien. Pero ¿cómo lo compensamos con la realidad? No hay humanamente posibilidad de que estén guardavidas por playa y cada 100 metros. Eso es la realidad también. No hay fondos para sostener guardavidas las 24 horas y cada playa y a cada metro. Claro. Entonces, esa es la otra realidad de un país que está en crisis. Que la laguna de Setúbal no fue habilitada como balneario, lo cual agrava más la imprudencia de las personas que ingresaron al agua. Ni siquiera es balneario. No hay nada que hacer ahí. Hay que sentarse a mirar y tomar mate. Es para eso. Tal cual. O tomar sol, pero al lado del río sin meterse y eso está más que claro. Obvio. Difusión no faltó. No. Impericia de los que se metieron hubo y de sobra. Pará, pará, pará. Y prevención sí faltó. Sí. Gustavo. De acuerdo. Yo te entiendo lo que vos decís. El problema y las responsabilidades de los que lo hacen sí, pero también las responsabilidades del municipio. Yo te entiendo, pero la verdad es que si ahora te preparás para el verano y no pones un tipo ahí de seguridad, te vamos a llamar todos los días, porque todos los días siempre va a haber uno que se va a meter pese al cartel de prohibido entrar. Entonces, es prevención lo que se está necesitando. Porque hay que ver cómo está el cartel, hay que ver si es visible. Ponele que sea un cartel, un LED, una pantalla gigante. No importa. El que está dispuesto a violar las normas porque está en su naturaleza, lo va a hacer igual. Yo ahora que leo esto de que la laguna esta se tuvo, no estuvo habilitada, no está habilitada como balneario, me figuro porque no conozco el lugar, no sé, nuestra costanera sur, costanera norte, cualquiera de las dos, no están habilitadas como balnearios, no tenemos guardavidas ahí y la gente podría llegar a meterse igual por ahí, obviamente, en zonas donde están las rocas y podés ingresar caminando. Y no hay, pienso, uno como municipalidad tiene que figurarse que en lugares que no son balnearios, que hay carteles que no se puede entrar, que la gente sabe porque es regular que en esta época del año haya palometas, tenemos que usar recursos para poner a alguien como sociedad, no podemos figurarnos que tenemos que comportarnos, no, todavía nos falta un montón. Chicos, una última, rica, ¿comieron alguna vez palometa? Ay, qué asco. Perdón, en Perú y en el Amazonas se come, ¿vos comiste palometa? Sí, cuando fui al Amazonas se come piranhas, escuchá a Sandrita, te escucho, pero mírame Sandrita, se la abre, se la corta por la mitad y se la rellena de vegetales y se la come tipo de la parrilla, se la saca, se la despina. ¿Te la comiste toda? Casi comen otros peces. Riquísima. ¿Llamas cargantear? No, bueno, te recortás la cabeza, fuimos con Claudito, el director, al Amazonas juntos, le cortamos la cabeza, comimos la piranhas, es de carne, sí, rellena adentro, es de carne dulce, es muy jugosa. bien, bien. Gustavo, gracias por tu tiempo, te pido disculpas por el final. agrego otro dato, come la palometa, me lo dicen acá también, obvio, y la raya, que también es otro de los bichos que andan en el agua y que pica y hace daño es otra de las prevenciones que están pidiendo del sector de guardavidas y nos dicen también desde el Sindicato Único de Guardavidas que hace más daño una palometa aún menor que aún mayor. También para tener en cuenta otro dato. la prevención, la prevención. Aprovechemos esta publicación masiva que se está dando a partir de los 20 heridos para que por lo menos entre en la cabeza de la gente que lo está escuchando y sepa que ir con niños realmente es muy peligroso. Si vos sos grande, responsable y querés pasarla mal, bueno, ahí tenés la posibilidad, pero la verdad que ir con un niño es poner en riesgo la vida de ese chico. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Hasta luego. Vamos a cerrar el tema de las palometas porque estamos como... Ahí estamos. Será mucho. Al límite, mirando para abajo el precipicio. Nos vamos a Montehermoso porque, claro, Montehermoso es un balneario precioso de la costa y miren ahí. Que sí está habilitado, Sandra. O sea, ¿te preocupaban las palometas, Agustina? Sí, claro. Mirá, mirá lo que se asoma ahora. Voy a Montehermoso mejor. Anda a Montehermoso, sí. Mirá. Hola. ¡Qué amor! Tiburones, señor. Tiburones a la vista. Sí, tiburones en Montehermoso a la orillita de la gente. Sí, igual hay que decir también que más allá del pánico que esto causa a cualquiera, chicos y grandes, cualquiera de los que vio la película de tiburón, digo, salen corriendo y aparecen en Mar del Plata que mis hijos no entran más. Pero, no, lo que dicen es que es una especie inofensiva. Es una bacota, ¿no? No, que se acerca a la costa para soltar sus huevos de cría y no representa ningún peligro para los turistas. No, aparentemente es una bacota. Una bacota son tiburones, cobrizos, tienen cierta forma y se alimentan de peces. No me digas. Se alimentan solo de peces, pero, pero, vos ves un tiburón con la aleta, pero dejáme de joder, dale. Tiene los ojos redondos, grandes, tiene una aleta menos. Vos ves un tiburón y salís corriendo. ¿A qué le voy a andar contando las aletas? Es el tiburón, perdón. Yo te voy a terminar en el color cobrizo. Es el tiburón, es el tiburón bacota que está en peligro de extinción. Básicamente, como están siempre en la superficie, están cerca de los acantilados y en las superficies que tienen, en las superficies arenosas, es una presa muy fácil para los cazadores, por no estar en cría de serio peligro de extinción. El tema no es que son inofensivos, es verdad, se alimentan de cardúmenes de salmón, de peces chiquititos en el mar, pero el problema es que cuando ellos ven a un humano cerca pueden confundir su objeto, su alimento con el ser humano y pueden morder. Los depredadores más feroces de la Tierra. Exacto, no son 100% inofensivos, te pueden morder un tiburón. Te pueden morder como defensa. Claro. Sí, eso está claro. ¿qué vas ahí? Igual el pánico que causan. No, chicos, todos los que hemos disfrutado de las hermosas películas de Steven Spielberg, no podemos ver un tiburón y no morirnos de miedo. Disculpen, pero Spielberg le ha hecho un gran daño a la raza tiburón, vamos a decirlo, también la ha estigmatizado para siempre. Yo veo un tiburón y me da, a lo menos, taquicardia, me tienen que sacar con las patitas para adelante pero del miedo. No solo un tiburón, cualquier animal que siente que lo tocas, que lo invadís, puede reaccionar mal. Imagino que hay la gente caminando al lado, aparece un tiburón, lo rozás y por ahí te muerde porque cree que lo vas a atacar. ¿Se acuerdan del encantador de cocodrilos? Domó no sé cuántos cocodrilos y una raza lo mató. Una raza que se sintió invadida. Imagínense que está en peligro una raza que uno la ve ahí que no parece... Son peligrosas. Son peligrosísimas, claro. Sí, es un animal que fue, yo les contaba, está en peligro de extinción básicamente porque están en el hemisferio sur, en aguas cálidas, Atlántico y Pacífico, por lo general más en la zona del Caribe, pero en Australia fueron presas de la caza, pero muchísimo. En Australia ha declinado mucho esta especie básicamente por la cantidad de cazadores, como viven en la superficie, insisto, que los han matado, sí, se come la carne, pero han desaparecido muchísimo. Por ende, hoy por hoy es una especie muy preciada, intentaron salvaguardar, muchos se quedan encallados en la costa. Todo muy lindo, ¿no? Con el documental de Animal Planet, pero yo estoy en la costa. Chacuz, chacuz, chacuz. Muchachos, es más, ¿sabés qué? ¿Cuál es tu marido? Volvamos a Buenos Aires. ¿sabés qué? Pero además, mis hijos, el departamento es seguro. Cueren de miedo, si ven eso, a ver, quiero escuchar con audio, perdón, al productor, a nuestro querísimo chino, si nos podés poner de nuevo el video con audio, quiero escuchar lo que dice la gente ahí, a ver. Ahora, esto a los comerciantes de la zona les arruina los próximos. Sandra, esto es como con las víboras que uno dice, tiene la que no es venenosa, tiene la pupila redonda, la otra la tiene, vos ves una serpiente y salís corriendo. No creas, no creas lo de los comerciantes, no creas lo de los comerciantes porque ves el tiburón en la playa y te vas al centro, te vas a hacer compras. No, pero elegís otro lugar, yo si hoy iba a ir a, con todo respeto, si iba a ir a Montehermoso que es divino, digo, no chicos, cambiemos de lugar, no vayamos. No puede aparecer en cualquier lado. Bueno, hay una persona grabando eso, o sea, se acerca el tiburón para tener el mejor plano posible. Tiene zoom desde la carpa. El tiburón se está acercando. Es un Sandra Bori ese tiburón. Sí, sí, se te saca la cámara. no le importa lo que está pasando. Pará, yo, chicos, córranse, córranse, y me vuelvo en el teléfono yo. Bueno, el año pasado, justamente para estas fechas en California, a ver, los buzos son los que más saben cómo enfrentar a un animal, cómo acercarse, cómo hacer empatía. Un tiburoncito blanco le arrancó un brazo y una pierna, falleció. Me acuerdo, claro. El compañero californiano. Me acuerdo. Te enterás de estas noticias y decís, bueno, es lo que dice Gastón. No pasa nada, es cobrizo, tiene la pupila dilatada, tiene la cola corrida, pero la verdad es que ves un tiburón. y a vos te falta una gamba. Claro, pero vos no te vas a poner a mirar a ver si es un tiburón inofensivo que come peces o es uno que come personas. Qué látima, que no está Nicol hoy acá, porque Nicol lo dirá, yo me acerco, igual no hay que estigmatizar tiburones. No, ¿sabés qué me robaste? Y me iba a decir, entre el chanchito que se llevaron los delincuentes. La palometa que se come, el tiburón que se come, cariños a Nicol, No, Nicol hoy se levanta y se va con la pata renga, no tiene ningún problema. Estoy corriendo. La verdad es que esto generó muchísima polémica y sobre todo, como decía Andrea recién, si estás planificando vacaciones y te encontrás con esto y es como que te genera cierta preocupación, por lo menos. Pero es cierto que te puede pasar en la playa de Montahermoso como te puede pasar. Esto es como extraordinario. Los tipos desconocen jurisdicciones, los tiburones. Totalmente, pero por eso se convierte en noticia básicamente porque es extraordinario. Las ballenas varadas con distintas peligrosidades porque no son peligrosas pero quedan varadas y generan un atractivo turístico o un llamado de atención especial. La pregunta es si, y esto va para Tommy que capaz sabe de Animal Planet, si tiene que ver con la temperatura del agua o la temperatura que hace porque recién las palometas referían a que hacía mucho calor y como consecuencia de eso estaban los palometas. ¿Los tiburones van a aguas frías o a aguas frías? Ahora se lo vamos a preguntar a Franco Gentile que es el secretario de Turismo Gentili, perdón, que es el secretario de Turismo de Montahermoso. ¿Cómo le va, Franco? Gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, acá le repito la pregunta de Andrea. ¿Cuál es la característica del agua que buscan este tipo de tiburones que aparecieron en las playas de Montahermoso? No, en realidad son tiburones. Nosotros en Montahermoso tenemos el agua de la costa 5 grados de más temperatura que el resto de las playas de la provincia. Claro. Porque uno va y disfruta de las aguas cálidas de Montahermoso donde tenemos 32 kilómetros de playa, el sol sale y se pone en el mar. La verdad que es una de las playas más lindas del país te diría en ese sentido. Así que, digamos, no tiene nada que ver la temperatura, es una especie de tiburón que se denomina bacota o bacotín que se mueve en las costas de bonaerenses de Montahermoso y la zona. Es totalmente inofensivo no es que va a atacar a alguien, al contrario, en ese sentido queremos llevar tranquilidad a todos los que estén en Montahermoso, a los que vayan a ir a Montahermoso. Yo por ahí escuchaba que uno por ahí ve las imágenes y dice, no, no voy a Montahermoso. Bueno, es un hecho totalmente aislado, esto no pasó nunca en Montahermoso. Ya te digo, en los 32 kilómetros que tenemos de costa no se repiten este tipo de hechos. Estamos totalmente sorprendidos también, pero, digamos, desde el Museo de Ciencias Naturales y lo que estuvimos charlando con especialistas, es un hecho que se dio por un tiburón, un tiburón, una especie de tiburón, digamos, porque uno dice tiburón por ahí suena fuerte. lo que pasa es que entiendo lo que usted dice y comparto, ¿no? Digo, es un hecho aislado, en la previa de la temporada para ustedes es complicado que la noticia se dé mal o se dé confusa, con lo cual entiendo perfecto su postura. Ahora, guarda con la prevención, porque si yo estoy ahí con mi hijo y le pasa algo a mi hijo, porque estoy tranquila que el Secretario de Turismo me está diciendo que estos tiburones no pasa nada, vengan tranquilos. Digo, ¿hasta dónde ustedes tienen certezas de que no pasa nada? Porque son, digamos, son el que conoce Monthermoso y Monthermoso es un destino residencial, está a 100 kilómetros de Bahía Blanca, gente va todo el tiempo, todos los fines de semana. No pasa nada por la característica del animal, digamos, es un animal que se alimenta solo de fauna marina. Y de todas maneras, ¿ustedes van a hacer algo para revertir esto? Digo, ¿hay alguna manera de poner redes? No, solamente llevar tranquilidad a la gente. No, pero con el bicho, ¿van a hacer algo o no? No, el bicho, el animal ya volvió a su hábitat natural, esto fue el viernes a la mañana, fue un hecho que se arrimó, no hubo que hacer ningún tipo de rescate, no hubo que hacer ningún tipo de situación, solamente anduvo por ahí porque estaba perdido, fue a desobar, que es a tirar sus huevos, digamos, y volvió a su hábitat natural. Pero Franco, Franco, enseguida se arrimó un guardavidas a la gente, que eso es otra de las cosas, en el caso de que vuelva a suceder, que te repito, es muy difícil que suceda porque no pasa nunca en Monthermoso, en cualquier caso, la prevención es tomarlo el lecho con tranquilidad, salir del agua, arrimarse a la orilla. Pero si no son peligrosos, ¿para qué va a salir del agua? Por precaución, por precaución, por ahí hay cierto temor, esto pasa lo mismo con cualquier tipo de animal, porque muchas veces la gente, por ahí ve un pingüino, un lobo marino, exactamente, por ahí entra en pánico, la gente tiende a molestar, los animales. Pero Franco, ¿ya había pasado esto? ¿Ya había pasado, digo, ¿extruyeron a los guardavidas porque ya había pasado esto o es la primera vez que les sucede? No, no, esto no sucede, esto no sucede en Monthermoso, no, 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 esto no sucede. Los guardavidas ya saben, digamos, a ver, en el caso de que esto suceda, el personal guardavidas llama al personal del Museo de Ciencias Naturales, que son los encargados de tener todo este tipo de cuestiones. Lo mismo, por ejemplo, cuando se acerca un pingüino, un lobo marino, o cualquier otro tipo de animal marino que por ahí anda perdido y sale a la orilla, se le avisa al personal correspondiente y se actúa de la manera que corresponde. Por eso te digo, como primera instancia, como primera medida, estando en la playa y si se da esa situación, avisarle al personal de guardavidas que ellos mismos se encargarán de avisarle al personal correspondiente. Claro, y retirar a la gente. No molestarlo y no entrar en pánico porque uno por ahí, obviamente, que se asusta, pero bueno, desde la municipalidad queremos llevar tranquilidad, digamos, que no son animales ofensivos con las personas. O sea, en principio no son animales ofensivos, en principio es un hecho realmente extraordinario que no ocurrió nunca hasta acá. En la inmensidad del mar no se puede tener el control, lógicamente, por más que esto pasó en Montehermoso, podría haber pasado en cualquier otro balneario de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, Franco, usted permítame, yo realmente estaría aterrada si estoy en la playa y encuentro un tiburón a la distancia. Entiendo que usted dice, no, pero la especie no te hace nada. Si yo entro en pánico y el animal entra en pánico y yo estoy ahí en la orilla y lo tengo ahí nomás, probablemente el animal se asuste y la situación no sea de lo más agradable. Pero Sandra, en la Florida, en Estados Unidos, permanentemente aparecen tiburones y la gente sigue llenando. No, pero es otra cosa. Te entiendo, te entiendo, pero a mí me da miedo, qué sé yo. Totalmente, eso, a ver, es otra cosa, no es ningún tipo de tiburón de la Florida, no es el tiburón de la película, no hay nada que ver con eso. Es una especie de tiburón que está aguas adentro, digamos, que no, por eso te digo, nosotros, como te repito, teníamos 32 kilómetros de playa, tenemos en la zona de Baño guardabías distribuidos por toda la zona. A ver, es muy difícil controlar los 32 kilómetros de playa, como vos decías. Lo entiendo. Puede aparecer en cualquier caso, te vuelvo a repetir, es un hecho que es muy aislado, no pasa nunca. Yo lo entiendo, Franco, pero no me lo minimice porque apareció un tiburón en la playa, entonces, si el animal se altera y yo me altero y la situación se desborda, genera pánico, no me puede decir, no pasa nada, sí pasa, hay un tiburón. Por eso te vuelvo a repetir, como es una situación compleja, digamos, que suele generar pánico, tratar de tomarlo con la mayor tranquilidad posible, alejarse de la orilla en el caso de que uno se sienta atemorizado por la situación y avisar al personal guardabía. No molestar, no filmar, no hacer ese tipo de cuestiones que por ahí la gente tiende a hacer y no sabe que es una hábitat no natural para el animal ahí en la orilla, entonces, por las dudas, digamos, tomar las precauciones correspondientes. Se entiende, Franco. Más allá del temor lógico, que yo no lo discuto, digamos, suele pasar, por supuesto, a cualquier persona, pero bueno, desde la parte nuestra llevar tranquilidad y que tomen las medidas correspondientes, digamos, para que no vuelva, no suceda nada extraño. Sí, Franco, ¿cuánto tiempo duró esta escena? Porque nosotros vemos un video de 10, 15 segundos, pero quizás eso se prolongó durante el tiempo, media hora, 20 minutos, una hora. No, no, fueron 5, 10 minutos, 5 minutos habrán sido que los tiburones estaban perdidos en la orilla, una vez que pudieron ellos, porque no hubo que hacer ninguna operación de rescate ni nada por el estilo, una vez que ellos pudieron agarrar el mar adentro, cruzaron la rompiente y volvieron, digamos, no, no. Sí, también te digo una cosa, hola, Franco, ¿cómo estás Tomás? Por supuesto que invitamos a la gente a ir a Mountain Board, hermoso, porque es un lugar maravilloso, súper lindo, familiar. Totalmente. Tuvieron también la mala suerte de que apareció ahí el tiburón. Claro. Por lo general, cuando desoban, cuando esta especie desoba, lo puede hacer en cualquier playa. Digo, podría haber aparecido en el mar del plato, en el coche, en el mar, tuvieron ustedes la mala suerte. Ahora, en concreto, si yo alquilé 15 días un departamento en Montehermoso, una cama, ¿sí? Voy con mi familia, con mis chicos, ustedes, desde la Secretaría de Turismo, ¿qué garantías me ofrecen de que esto no vuelva a pasar y qué han hecho en concreto para que esto no vuelva a pasar? ¿Le aparece un tiburón? ¿Reforzaron, por ejemplo, la cantidad de guardavidas? No, no, en concreto, a ver, no se puede hacer nada porque los guardavidas, aunque el tiburón vuelva los guardavidas no pueden hacer nada porque están en la costa vigilando, digamos, nosotros la garantía que le podemos dar es que esta situación en Montehermoso no pasó nunca. Entonces, digamos, teniendo en cuenta el tiempo, las estadísticas, digamos, es que el que alquiló 15 días a Montehermoso, para volver a ver un tiburón va a tener que poner la película en la tele. Ay, comparó el tiburón este con el tiburón de la película, Franco. Que vaya a la playa tranquilo los 15 días, que disfrute de Montehermoso, que disfrute del amanecer y el atardecer, que somos la única playa en el país donde el sol sale y se pone en el mar. No, la gente del observatorio, marino, no sé, esta gente del museo, ¿no los mandó a sacar? Porque por ahí puede llevarlos para otro lado, para adentro. ¿Cómo los vamos a mandar a sacar? Los tiburónes lleven en el agua, su hábitat natural es el agua, es el mar adentro. Sí, yo estoy diciendo en función de la pobre gente que está también queriendo disfrutar de 15 días de vacaciones. Le pedimos a la gente que vaya a la playa y que siga disfrutando de Montehermoso, que no se pierda las aguas cálidas de Montehermoso, que no se pierda la costa, que no se pierda la laguna, que en Montehermoso tenemos una laguna a 5 kilómetros del mar, tenemos una laguna a 5 kilómetros del mar. Ahora me parece que lo importante es un poco lo que dice Franco, que la gente no solamente esté con dos ojos adelante de la cara, sino también dos ojos atrás, que estemos un poquito más pendientes de que no haya ninguna forma rara de que la gente se divierta. La particularidad de las aguas de Montehermoso tal vez hace que lo que tiene de bueno también puede llegar a tenerlo de malo. Las aguas pueden llegar a traer este tipo de animal por lo cálidas, por lo que señalaba usted recién, Franco. Sí, sí, en realidad muchos estos animales se alimentan de feula que por ahí se mueve a baja profundidad. Lo que tiene Montehermoso es que tiene una pendiente muy poco profunda. Muy leve, exacto. Exacto, tiene una pendiente muy leve, entonces uno se mete al agua, nunca es profunda, tiene que caminar muchos metros para que el agua sea profunda, así que también eso es una tranquilidad. Franco, te pregunto desde la ignorancia total. No es que se acerca todos los días si ya te vuelvo a repetir, es un hecho aislado que justo nos tocó a nosotros en este momento, el animal salió a desobar y se encontró perdido por algún segundo o algo por el estilo, pero no es que vuelva a suceder, digamos. Cuando el animal desoba en las playas de Montehermoso, ¿quedan los huevos de los tiburones ahí? No, 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 los huevos se los lleva a la corriente otra vez, digamos. Esto también fue atraído por un viento sur que le hacía el viento feliz y se arregló las cosas para afuera, digamos, para la costa, entonces, bueno, se dieron una serie de situaciones, pero no es que vuelva No es que van a nacer los tiburoncitos divinos ahí donde están todos veraneando. Por supuesto que no. Más allá, amigo. Por supuesto que no. Más allá de la nieta. Invisamos a la gente invitamos a la gente a que vaya a Montehermoso, a que disfrute las plazas de Montehermoso. La invitan. Escúcheme, Franco, vamos a hacer una cosa, lo vamos a llamar otro día para que haga la invitación formal, pero hoy no la invite más. Pero Sandra, pará. Porque ya la invitó cinco veces. Pará, tiene un atractivo más ahora a Montehermoso. Tiene un atractivo más que ver tiburones de cerca. Que la gente disfrute, que la gente disfrute. Sáqueme los tiburones y yo voy tranquila. A partir de la invitación que yo les hago a todos, a ustedes también la extiendo, digamos, es para llevar tranquilidad para llevar tranquilidad a toda la gente que está en Monte y que desea ir a Montehermoso, digamos. Más que nada es para eso. Lo entiendo perfecto. Lo entiendo perfecto. Hoy lo llamamos por los tiburones. Más allá de ahí. Más allá de ahí. Mañana lo llamamos y invitamos de nuevo a la gente y hacemos un poco de turismo. Dale, dale. Cuando ustedes quieran. Bueno, nos vamos. Este es un programa especial, Franco. Esto es Animal Planet. Así que en el marco de este contexto le agradecemos mucho su llamado y su comunicación telefónica. Por favor. Bueno, los esperamos a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Y seguimos en esta línea. Ustedes esperaban ver accidentes, noticias relacionadas con... No. Eso ya pasó. Ahora estamos con los pingüinos, los tiburones, las palometas. Nos vamos a Mar del Plata. Miren lo que pasó. A ver. Esto está pasando ahora. Mirá. Un pingüino en la pileta. Y no lo pueden sacar. Esto es ahora. Ay, chiquito. Mirálo, mirálo. Está jugando. Me vuelvo loca. Están nuestras cámaras ahí. Las cámaras que están recorriendo la costa. Mirálo. Ay, me vuelvo loca. Me metió en la pileta. En punta. No es un pingüino. Es un pato. ¿Qué animales? Claro. No es un pingüino. Chicos, el pingüino es de agua fría. Es un cisne. Chicos, cambianle. Es un cisne. Es un pato. Nos podrían pasar bien la info. Ya malo, que me tiraste fruta, chino. Me dijiste un pingüino. ¿Qué hacen? Y ahora cómo lo agarran con el pie abajo. Mirá. Está asustado, pobrecito. Está del otro lado, chicos. Va a ir por el costadito. Mirá, mirá, mirá. ¡Ah! ¡Ay, picotazo, picotazo! Ay, lo picó. ¿Ven el tema? Cuando un animal está en peligro, ataca. ¿Ven el tema? Ese es el problema con los animales. Por más inofensivo que puedan ser. El pato no hace nada, pero te pica el... Mirá, mirá, mirá. Lo dejó en medio no cae. No, sabe que lo están grabando y no le gustó nada al muchacho. Che, no lo agarraron. Ahora, el pingüino. ¿Dónde está, chino? ¿Qué es? ¿Un pato? Bueno. Ahí lo agarran, ¿eh? ¿Lo agarran o no lo agarran? Igual del tren. Qué velocidad que tiene para nadar, ¿no? No, es bárbaro, es bárbaro. Increíble. Bueno, cerramos este espacio en relación con el mundo animal. No lo agarraron, lo están tratando de agarrar ahora. ¿Estamos? Y bueno, tenemos la sombra ahí. ¿Quieren cobrar la cuota? Ahí está. Mañana de animales salvajes. Este no sería el caso del salvaje, pero... Bueno, está todo el empleado. Una mañana de animales seguro. Uy, ¿qué hace? ¿Qué hace, chico? Bueno, bueno. Está loco. Están dando todo. No, se fue. Uy, chico, se le vio la raya. Chicos, ¿qué está haciendo el muchacho? Manden a alguien que pueda agarrarlo. Pero es que además, ¿es gente preparada para esto? No hay gente, no. El barman, el del hotel y... Me llamen a Grimpy. Y el Grimpy a la pineta, el pinetero. Claro. Escuchame, agarrarlo. Con el sacabicho. Sacalo con el sacabicho. Ahí está, ahí está, ahí está. No, pará, no me voy a ir. ¡Ay, se le salió un palo! Ay, qué mala suerte. No, ¿viste qué hace? Este está jugando. Este está jugando. Este está sacado de los bañeros más locos del mundo, ¿no? Chicos, estamos así. Está sacado de ahí, ¿no? Pará, chino, todo muy lindo. Pero yo no me voy de acá hasta que no agarren al pato. ¿Qué hace con el palo? Parece lo de Boca, marcando Nacho Fernández. Dale, va, 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 va. Ahora sí, ¿eh? Es tuya, Juan. Ahí va. Si no pudieron con una red, con un palo menos. Casalo con el palo ese, con la bolsa amarilla. No, cada vez más está súper agitado el animal. Está súper en alerta. Ahí va, ahora sí. Te lo digo yo que es un montón de cisnes, patos y... Sí, un montón. Y afines. No, los que están haciendo el agua pato son los bañeros locos estos, porque se tira en la pileta y no lo agarra. Mirá. ¿Lo agarró? La primera blanca no se mueve. ¡Lo agarró! ¡Ay, Dios me libre! Gracias a Dios. ¡Qué pobrecito, despacito, cuidado! ¿Qué hace? Ahora se pega una patinada y me muere. ¿Qué va a hacer? ¿Y ahora va? Lo quiere llevar rápido al agua. Ah, está muy bien lo que hace. Amoroso. Este es el héroe del día, chicos. Este es el héroe de fin de año. La gente bendita, le mandamos un beso. Este familiar de Satis de Yenchi. Mirá, déjame ver el final, porque yo también una vez vi un rescate de una gaviota y pensé que la iba a devolver al aire libre. ¿Qué haces? Ay, no seas pájaro de mal abuelo. Se la llevó para dentro de la casa. Ah, cállate. Ahí va, ahí va, ahí va. El rescate de pato. Pero además, no sabe que hay cámaras. Atendeme la música. Y ahí se lo come un tiburón al pleado. Guarda con las palométricas. No duraba nada el pato. Pero rápido que latí. Qué suerte. Va el tiburón y se come el pato. Con final feliz esta historia. Por suerte vivimos en vivo el rescate del animal. Ahí está. A ver, a ver. ¿Dónde es esto? ¿En el torreón? Salí ahora, le dice. ¿No querían nadar? Ahí va, a ver. Se asoma el pato y nos vamos, ¿eh? ¡Ah! Uy, se va. Perdió la red. Este es mi... Me va a picar. Chicos, consigan otro laburo. Somos todos valientes de acá, ¿no? Uy, se le volvió a romper. ¡Ya para el palo! Se quedó con el palo solo. Escuchame, ¿no es el tráiler de Bañeros Más Locos del Mundo 4? Sí, Alberto Fernández de Roja. Me parece que quedamos nosotros. Me parece que nos enganchamos en la grabación de alguna promo, ¿no? Sí, sí. Los Bañeros Más Locos del Mundo 4. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Con quién vamos? ¿Tú? Con Ari. No, ¿cómo? Sandra, era la que te quedaba. Con la que me quedaba. Señores, el agite está en el oeste. Y vos tenías lo que decís, la boda del año, ¿a qué te gano? ¿En serio? Vamos a competir. ¿Quién de los dos tiene la boda del año? A ver, ¿qué tenés? En el tren Sarmiento, señoras y señores, ¿se casaron? ¡No! ¡Bien! Mirá lo que es esta boda. ¡No, no, no, no! Se llama Sandra, es tu homónima. Sandra tenía que ser. Mirá, mirá más un poquito. Y ahora te cuento más. Me vuelvo... Está más gratis, suena en el Sarmiento. Y hay, obviamente, tren, arriba de un tren. ¿Qué hacen ahí? Ellos son Diego y Sandra. Sí. Estaba muy ilusionada con que todo el mundo viera su vestido. ¿Y qué dijo? ¡Casémonos en el tren, mi amor! ¡Qué lindo! ¡Came vuelvo luego! Ahora están en bucios de luna de miel. Pero fíjate cómo todo el vagón se engancha. Ahora vamos a ver otra serie de videos. Están todas muy bien vestidas, todas vestidas de gala. Esto no es algo improvisado de che, pintó casarse. No, esto está armado. No. Todas lookeadas. Hay uno que ojalá, Chino, si lo tenés, porque hasta el vendedor ambulante con las muletas. ¡Qué lindo! Se prende y te da unos muletazos que no puede parar. Es el alma de la fiesta. Es de día, es de noche, el casamiento fue... Mirá, el baile se armó. No, no, no. Parece ser de noche, ¿no? Porque no hay gente en el tren. Hay poca gente. Y viste cuando decís, che, qué presupuesto del salón, el cáter. Nada, vamos al vagón, vamos al vagón. Decime que la despedida de soltera la hizo en el 60. Se armó. El 60 no, será el 166 que es de la zona. Se subieron en Liniers, se fueron hasta Moreno. Mirá, los amo. El maquinista pidió un aplauso para la flamante pareja, para el flamante matrimonio. Lindo. Se prendieron todos, llevaron hasta, como pudieron escuchar recién, parlantes para la ocasión, porque el audio era bueno, no era celular en mano. No, 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 no. Esto tiene toda una logística. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mucha onda. Sandra y Diego se casaron este sábado. Me parece de lo más original que viene en la vida. Viste que uno dice, en mi casamiento va a haber... ¿Quiero qué? En la del pollo se disfrazaron con unos medios... Unos gordos. Que quedaban tipo zumos. Bueno, qué original, aquello, yo qué sé. Original es esto, muchacho. Pero esto, acá está la verdadera creatividad que está en el oeste. Se conocieron en el tren. Se protagonizan mucho la... Tuvo a buscar San Cayetano, viste, en la iglesia. Bueno, acá en el tren, Maestro Suba. Se protagonizan mucho la novia. Hermoso. Con las amigas, no estoy viendo a Diego el novio. No, es decir, hay un video que está Diego por ahí, muy contento. Che, Agu, se conoció en el tren, obviamente. Y debe ser. Es probable. Es probable. Estamos, nuestra producción, el área de investigación profunda en este momento, el departamento abocado a la situación, está averiguando dónde se conocieron. Ahora están en bucios de luna de miel. Y ella con ese vestido matador, yo también querría que me lo vean todos y viralizarlo. Y la pareja, la pareja le pagó la sube a todos, porque te invito a mi casamiento, tenés que pagarle por lo menos el boleto. Se colaron. Invitaron sube, la sobrecargaron a la sube. Y le dieron. Sí. Sí, hablaron con el pollo sobrero para que no haya ningún paro, también. Ese día, claro. Le vamos a garantizar todo, porque si no, imagínate, paro de señalero, te arruina el casamiento. No, olvídate. No, que liberen molinetes en todo caso, ¿no? Que ahorran la sube. Están todas con el ramo, las amigas. Escuchame, se fueron a bucio, están pagando el dólar con el 30, tenían que ahorrar y hicieron la boda ahí en el 30. Está bien. Digamos todo. Yo hubiera hecho lo mismo. Original, original, ¿eh? La novia sacó a bailar, a los vendedores ambulantes, se divirtieron a los locos. Sí. Y aman fuerte. Hay aire acondicionado ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Eligieron bien. Está bien, se fueron al que tiene. Igual un casamiento corto, ¿no? Porque el trayecto entre Liniers y Moreno, más o menos, es de media hora a 40 minutos. Hay que hacerlo cortito al casamiento. Padre, apure, apure, apure. Vamos a ver, no acepta. O sea, cosa que uno se arrepienta. Perfecto. Bueno, felicitaciones al flamante matrimonio de Diego y Sandra. La idea es bueno en el sábado. Original, es muy original. Qué lindo. Bueno, y de casamiento a casamiento, les mandamos un beso a esta pareja feliz que está en bucios. La que no entendí es la memoria. Sí, Humberto Piodomani. ¿Sabes que estuve recién mirando su Instagram? Porque para nosotros, bueno, hasta hace dos días, Juan Ari era un perfecto ignoto, digamos. Para todos. Es una persona que era recesante artístico, tenía sus boliches en Buenos Aires. Es un importante artista plástico. Y está mirando sus obras en Instagram. Está buenísimo lo que hace. Tiene un estilo Milo Loqueto. Mucho color, como figuras muy alocadas. De hecho, le estaba haciendo un periplo por Europa, buscando galerías para presentar justamente sus nuevas obras. Y le dijo a Moria, porque él vive en Miami, voy a viajar de Miami a Europa, venite a Europa y aprovechamos y nos comprometemos ahí. Nos comprometemos y no se casaron. Una especie de compromiso simbólico. Una unión neologística, dijo Moria. No, no se escuchen, no se escuchen. A ver, escuchemos a la jueza un poquito. Visto que tutti e due portano radici italianas. No entendemos nada. No entendemos nada. Humberto de Sicilia y Moria del Piemonte. Questa es la terra del loro pasado. Y hoy vogliamo acompañarte en este momento, que es importante para loro. Qué lindo. Estaba divina Moria, ¿eh? Que ha escrito para celebrar el matrimonio. Bueno. ¿Qué voy contando, San? Sí. Bueno, esto fue en las terrazas de Florencia, en la casa de unos amigos de Humberto. Unión neologística, creo que es un neologismo, es la unión de doce lenguas, ¿no? Se habla de eso. Neologismo, un término nuevo es un neologismo con respecto a la época en que surge. Luego, teniendo en cuenta ciertos parámetros, deja de serlo. Sigo sin entender, ¿eh? Bien, bueno, bueno, está bien. El tema es que, bueno, se casaron, ahí vimos a la jueza. Está Galo, Galo el asistente de Moria, que es también como su hijo, una de las personas de... Ah, pará. De Rubio. ¿Cuál es el marido? Ubicame. El señor de saco. A la derecha de Moria. El de oscuro. Sí, impecable. A la izquierda de Moria. Impecable. Esperá, porque yo no veo bien de acá. Está Moria ahí y el señor está al lado. Galo, que fue uno de los testigos de la boda por parte de Moria. El único amigo de Moria que estaba. Sí, sí. Y después el mejor amigo de Humberto fue el otro padrino. Se puso una especie de cocarda Moria. Dicen que fue muy emotivo, muy lindo, muy festivo. Fue algo de verdad muy... La señora, ¿sabemos quién es? La jueza. La jueza. Ah, bien, bien, bien. La señora de anteojos. Fue algo muy íntimo, muy privado. Van a seguir viajando ahora por Europa. Qué lindo. Se conocieron hace dos meses solamente. Muy pampitas. En realidad se conocen hace mucho, pero hace dos meses que consolidaron la relación como pareja. Sí, Juan. En realidad él había subido una foto a Instagram con ella hace por lo menos un año. Sí. Y había puesto algo raro. No recuerdo bien el mensaje, pero daba a entender que entre ellos algo pasaba. Y Moria había dicho que eran una pareja sin sexo. Pero para este no es el sexo con el que tiene el sexo tántrico. Sí. Claro. ¿Cómo será el sexo? ¿Alguna vez, Sandra, tuviste sexo tántrico? No estaríamos hablando de mí en esto. Bueno, recordemos que Moria ha tenido muchos amores muy importantes. Gran parte de sus relaciones han sido televisadas. Sí, listo. Pensaba también en los escándalos en torno a sus historias amorosas. Pero este último tiempo ella cada vez que dialogaba con los periodistas, lo que les contaba es que estaba muy tranquila, que tenía a sus amigos, digamos, con derecho a roce, pero nada importante. Sí, más allá de esa publicación sugerente. Hace un año. La verdad es que las mismas compañeras, las vaginas de Incorrectas, se sorprendieron mucho con la noticia. ¿Quieren escuchar? Tenemos un par de audios. A ver. Ellas que también, bueno, se sorprendieron con la buena nueva. ¿Qué tenés? ¿Tenés a Nora Carpena? A ver, Nora. Escucha a Nora, que es divina. ¿Qué dijo? Bueno, me toma de sorpresa a mí también. Sí, Nora y a todos. Yo sabía que se había casado a Mo. Yo sabía que yo estaba viajando con una persona, pero no sabía esto del casamiento. Es difícil mandar un audio cortito ante una sorpresa semejante. Yo sé, yo sé. Pero pienso que Moria siempre hace lo que siente. Es verdad, Nora. Y es auténtica consigo misma. Es Moria. Entonces, si a ella esto le hace bien, me parece perfecto. Claro que sí. Le deseo toda la felicidad del mundo, que es lo que ella se merece. Porque es una muy buena persona. Sí, es verdad. Y necesita, a lo mejor, un compañero. Y me parece muy bien. Adelante, Moria. Que sea feliz. Qué linda. Bueno, Nora, que la conoce. ¿No fue Pedrito, nuestro compañero? No fue Pedrito. Bueno, también Floppy Tesouro, otra de las vaginas. Bueno, la quieren mucho, Moria. Ha logrado, bueno, una unión muy fuerte en su grupo. Y las chicas dicen esto. A ver. Hola, Floppy. Yo voy a hacer los móviles desde acá, desde Punta del Este. Así que recién me reincorporo el 14 de enero para seguir en el piso con las incorrectas. Así que lo único que te puedo decir es que le mandé un mensaje felicitándola. Sí, escuchá, Marote. Que se la ve plena, que hemos tenido charlas previas a que se vaya a Italia. Y la verdad es que se la vio súper feliz. Lindo. Disfrutando y celebrando el amor. Claro que sí. Y bueno, y esto es el, obviamente, el broche de oro, este compromiso que te juro que no fue sorpresivo para mí porque la veía tan bien. Ah, ya se dio cuenta que algo pasaba. Lo del compromiso, le mandé un mensaje y le dije, arrancate perfecto el 2020 y realmente celebro el amor entre ustedes, me parece que se lo merece y se la ve muy, muy contenta. Qué hermosa. Así que, bueno, celebro esto que le está pasando a Moy. Cuando vuelva voy a tener más data, me va a contar todo. Uy, vamos a saber todo. Qué bueno. Seguramente cómo fue la celebración más allá de lo que vimos en los portales. Tomi, ¿Lopi sí afianzó lo que sería una pareja con el muchacho este en el casamiento de Pampita, con el que se chapó en el casamiento de Pampita? ¿Esa lo demostró? Sí, ¿te acordás? Ella lo desmintió, pero no, no. Fue un escarceo, una noche sola. Bueno, Sofía Sámolo, atención. Amor de una sola noche. ¿Un qué? Un escarceo, un pequeño escarceo. Un toco y me voy. Un toco, un touch and go. Sí, atención con lo que cuenta Sofía. Una mordida de palometa fue una copia. Atención con lo que cuenta Sofía. Todo tiene que ver con todo la noticia. Sofía Sámolo, otra de las vaginas de incorrectas, porque tiene un dato que también es muy sugestivo. Atención, porque si bien la noticia nos tomó a todos de sorpresa, ya las chicas algo sospechaban. A ver. Hola, ¿cómo estás? Hola, Sofía, hermosa. Bien, amor, bien, bien. Acá al aire. Bueno, te imaginarás que ha sido una sorpresa para todas. Sí, estamos todos sorprendidos. Porque no sabíamos, no teníamos idea que se casaba Moria. Escuchá, Juancito. Así que, por supuesto que nosotros tenemos un chat de todo el programa y lo estábamos felicitando. Sabíamos, sabíamos que estaba ahí enamorada, enganchada. En algo andaba. Ha estado a punto de salir al programa y tenían así llamada de teléfono de video. Viste videollamada. Me encanta. Antes de salir al vivo. Así que estábamos todos ahí atrás y ella estaba ahí charlando. Claro. Pero bueno, se la ve muy bien, se la ve contenta, se la ve feliz. Y qué más lindo que eso, ¿no? Así que estamos súper contentos. Besos, Sofía, hermosa. Beso, beso grande. ¿Se presentó Graciela Borges? ¿Es así? ¿O era amigo de Graciela Borges? Tengo entendido que sí, que él hace mucho tiempo se conoce con Grace, justamente porque están metidos en el tema artístico. Chini, yo te mandé, me parece. Busquen en Instagram, Humberto Poidomani, que están las obras de arte de él. Yo no entiendo nada. Yo te digo una cosa. O sea, a mí el Tano me propone matrimonio así en esa situación y yo le digo que sí. Tiene que separarte. Fíjate, Humberto Poidomani en Instagram. Sandra, dejame decirte que primero, obviamente Moria la llamó a Sofía Gala para avisarle. Ah, le avisó a la hija. Sí, sí, primero la llamó a la hija y no lo podía creer. Dijo, mamá, te casaste, le dijo una cosa así. Ah, le dijo, te casaste. Sí, mamá, te casaste, ¿qué hiciste? Bueno, ella eligió... Entonces Moria no la llamó. Sí, Moria la llamó y le dijo, me casé, mamá, te casaste. Ah, ah. Bueno, después eligieron el Día de los Inocentes porque todos sabemos que los periodistas el 28 de diciembre tenemos que estar todos atentos a que cualquier noticia que salga caíste porque la inocencia te valga. Cuando sale la noticia, hablamos con Moria y Moria dice, el Día de los Inocentes es como un día de... surgió como una tragedia, surgió como un flagelo. El Día de los Inocentes era el Día de los Locos y lo nuestro es como una locura, por eso eligieron hacer esa unión el 28 de diciembre. Pequeños actos de locura. Pero es real esto, ¿no? O sea, no es un que la inocencia te valga o el Día de los Inocentes. No, 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 esto ocurrió. Sino que querían hacerlo, hicieron esta unión que no sé si tiene validez en Argentina, eso desconozco. Hay que ver quién es la persona señora. Claro, si es algo simbólico, si es algo realmente con carácter de legal. Si es jueza, si es un oficial público de... Sí, bueno, pero más allá de la ley italiana, no sé si... No, no, pero están casados y lo tendrían que homologar en tal caso, pero sería válido. Mirá, ahí están las alianzas. Ojo, porque Moria es una mujer muy independiente, autosuficiente y si realmente dio este paso muy importante en su vida a una determinada edad, no estoy queriendo decir que es vieja, sino que es una mujer que tiene las cosas muy en claro, muy, muy en claro, es porque realmente está involucrada emocionalmente. Tengo entendido, estoy tratando de chequearlo ahora, si realmente el nexo que unió en su momento estas dos almas fue Graciela Borges. Sé que Grace está muy metida con todo el ambiente, digamos, artístico, así que seguramente haya sido como el anzuelo, el gancho que necesitaba Moria como para terminar sucumbiendo ante los atributos de este hombre que, insisto, debe tener un intelecto y una, por lo menos a través de sus obras, lo que se ve, tiene un gran caudal emocional y logra como vertirlo en sus obras. Moria debe estar muy enamorada porque él vive en Miami, es decir, no van a vivir ni siquiera juntos después de esto, van a estar ahora ahí en Italia unos días más, ella va a volver a la Argentina y él se va a quedar en Estados Unidos y vendrá a la Argentina cuando pueda. Tengo las palabras de la jueza que le dijo, que lo escuchamos en italiano, pero lo que dijo fue, el casamiento de Humberto y Moria en esta lindísima ciudad de Florencia, cuna del Renacimiento donde ahora está por nacer una nueva unión entre dos personas que se encuentran después de muchos años de conocerse a compartir el camino propio de vida futura. Estamos aquí con este grupo de amigos para festejar en armonía y gloriosamente esta unión de dos argentinos que han elegido celebrar este matrimonio a la italiana. Visto que los dos poseen raíces italianas, Humberto de Sicilia y Moria de Piermonte, esta es la tierra de su pasado y hoy queremos acompañarlos en este momento tan importante para ellos. Me encanta, ¿eh? Esta es parte de las obras artísticas que va subiendo Humberto a su, pero fíjate que más abajo vi unas cosas muy lindas, que va subiendo Humberto a sus redes sociales, ya tiene casi 10.000 seguidores, es una persona como muy seguida y muy requerida en redes sociales, por supuesto que se sigue mutuamente con Moria, de hecho cuando Moria sube el posteo de las alianzas, instantáneamente lo replica, lo repostea, así que bueno, se van siguiendo los dos. ¿Sabemos algo de sus muestras, de exposición? No, lo que sabemos es un poco lo que contaba Juan, que hizo muestras en Miami, en todo lo que es la parte sur de Estados Unidos, también aquí en Argentina, estas son sus obras en vivo, que ahora estaba viendo la posibilidad de llevarlas, de llevar un poco su galería de arte a España, Italia y Grecia. Sé que son obras bastante caras porque son exclusivas. Mirá, estamos viendo el Instagram, miren, miren, ven que tiene una especie muy miloló que juega así con colores estridentes y con esas formas que no terminan de tener como una forma muy determinada, pero me parece que son como por lo menos visualmente muy atractivas, yo soy un neófito en temas de obras, no tengo ni idea, pero ya al verlas te generan como una cosa linda visualmente, ¿no? Lau, no sé si a vos te pasa también, está muy linda, fíjate la cantidad de likes que tiene también en las obras, insisto, es un artista, él en realidad era manager artístico, después fue dueño de varias discotecas y restaurantes aquí en Buenos Aires durante la década de los 90, y lo que tengo entendido es que hubo un momento bisagra en su vida, que no sé bien cuál fue, seguramente Moria lo cuenta en su programa, hizo cambiar radicalmente su profesión y se volcó a la parte artística. Bueno, fíjense eso, está buenísimo, son las obras, estamos viendo en vivo las obras del nuevo marido de Moria Casan. Sabés que después del casamiento Moria habló, dijo, es una unión perpetua a distancia, me unió a un artista, forever, con separación momentánea, porque vivimos en diferentes países, me uní neologísticamente a un maravilloso hombre al cual admiro, y con un vestido y medias que representan un cuadro hecho por él, que se llama Apocalipsis Nice, en Florencia, la cuna del Renacimiento, con gente desconocida, en una casa brutal, y una síndica que nos unió de matrimonio a la argentana. Ay, me voy a poner acá. A la argentana, que agurio. Che, muy Moria todo, ¿no? Ahora, ¿escuchaste el dato del vestido? Ella se hizo hacer el vestido con una obra de él. Sí, está muy en amor. Eso es amor. Sí, sí, sí. ¿Cuál fue el último marido de Moria? Moria tuvo varios amores muy controversiales, creo que los dos más fuertes a nivel controversia fueron Xavier Ferrer Vázquez, con quien tuvo problemas con el fisco, y también con la patrista. Y Luis Badalá. Luis Badalá, yo recuerdo el famoso episodio en el cual Xavier Vázquez irrumpe intempestivamente en medio de una obra con una moto, que fue, bueno, público conocimiento, pero bueno, estuvo casado con Castiglione, con Juan Carlos Bojanich, con Carlos Sexton, tuvo muchos amores, el más importante para ella fue Sexton, que era un empresario que también vivía en Europa, fue uno de los primeros, creo que fue el primer marido. Pero la verdad es que daba un poco la sensación desde afuera que todavía no había encontrado la arma de sus zapatos, así que ojalá que esta persona sea quien acompañe. ¿Y el papá de Sofía quién es? Mario Castiglione. Ah, Mario Castiglione, ahí está. Che, qué lindo, muy a lo Moria, ¿no? Muy a lo que nos tiene acostumbrados Moria. La verdad es que si ella tomó la decisión de casarse, conociéndola un poco, debe haber sido justamente porque algo la movió más allá de lo normal, ¿no? Más allá de lo natural. Y eso está muy bien, y ojalá que sea muy feliz. Es una decisión muy tradicional para alguien muy vanguardista. Es que me parece que de tradicional... Y le dio la vuelta. Claro, de tradicional no tiene absolutamente nada. Señoras y señores, ¿habemos final de novela? Bueno, esta noche a partir de las 22, los fanáticos ya sabemos que es un capítulo, el último, que va a ser tremendo, que es una locura, porque de un lado, y se lo cuento a los que no lo vieron, va a estar de un lado Bruno, Aldo, Lucía, Francesca, Francesca, Lowestane, Córdoba, Raquel, Helga, y por el otro, Trauman, Torcuato y Alicia. Es ellos o nosotros, estamos viendo imágenes de lo que fue el anteúltimo del día viernes. Hola. Si querés, vemos un pedacito, Sandro, te parece. Por favor. Vamos a ver lo que se vio el viernes, un pedacito del anteúltimo capítulo. Con todos, necesito que me saques ya mismo de acá. Se están empezando a dar cuenta que estoy nerviosa, que estoy rara, me preguntan cosas. Hoy estuve con las putas y me empezaron a preguntar sobre el burdel y cosas que no sé qué responder. Por favor, sácame de acá. Está la policía. Shh, mirá, si alguien te escucha. No me dijiste que ibas a matar a toda esa gente. Me dijiste que querías saber qué estaba haciendo Lucía con tu hijo y con ese hombre. Esto es terrible, yo no puedo más, no puedo disimular más. Por favor, sácame de acá, te lo suplico. Ya hice todo lo que me pediste. No van a poder encontrarme. Decime si tienen pista de dónde estamos, si tienen idea. Torcuato, nadie sabe nada. Por favor, te lo suplico, sácame de acá. No aguanto más. Callate y disimula. Por supuesto que tengo un plan. Mañana o pasado te llamo y te explico. No, Bruno, hay algo raro en todo esto. María apareció de repente diciendo que Torcuato la había secuestrado, que la había sometido. Como a ti y como a tantas otras. Sí, pero cuando Torcuato me tuvo a mí secuestrada, ella no hizo nada. Más bien todo lo contrario, ellos eran amantes. ¿Cómo que amante? Yo no sabía eso. Sí, yo no lo mencioné en su momento porque al lado de todo lo que había hecho Torcuato me pareció una mancha más. Pero no sé, Bruno, es raro. Quizás ella estuvo genuinamente enamorada de él y él se aprovechó de eso y la vendió, pero quizás podría ser una trampa también. Digo, ¿por qué no lo mencionó antes? Hace cuánto que ya sabe que lo estamos buscando. ¿Qué pasa? Creo que estamos en un lío. Un lío dentro de otro lío. Les agradezco todo lo que hicieron por mí. Si la ven a Lucía, por favor, díganle que me fui. Mentirosa. Traidora. Huyendo con la cola entre las patas. Teníamos razón. Te dimos así. ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Qué haces? No entiendo. ¿Qué está pasando? No sé de qué me estás hablando. Mi hermana tira un tiro de tu amante, de Torcuato. Casi más se muere por culpa de él. ¿Qué decís? Yo no tengo nada que ver con Torcuato. Baja el arma, por favor. Lo único que quiero es irme porque no quiero incomodar más. ¿Cómo sos capaz de hacerte pasar por una de esas mujeres sabiendo todo lo que sufrieron? ¿Qué te pensás? ¿Que nos vas a dar lástima? No tenés vergüenza. Un montón de gente inocente murió por tu culpa y por la de ese tipo. Además, sos mujer. ¿Cómo podés hacerle eso a otras mujeres? Tenían ilusión de poder tener otra nueva... Ana, no le expliques. Voy a llamar a la policía. Y vamos a ver. No estés presa si Torcuato te va a visitar o si te deja pudriéndote en la cárcel. ¿Y es aquí? Sí, es acá. Me acuerdo de ese establo. Y de aquí ya la me das. Acá vinimos a casar. Sí, está bien. Hay olor a bosta, hay animales, todo como dijo Marí. Pero, ¿qué sabemos si no salen de entre los árboles a matarnos como ya? Eso no lo sabemos. ¡Ahí están! Ven. Aparecen ellos. Salí de acá. ¿Dónde? ¿Dónde? Imbéciles. ¿Piensan que nos encontraron? Se me hace agua la boca imaginando cómo nos voy a matar uno a uno. Salva. Te voy a matar como en la guerra. Un fascinamiento. Sin escándalo directo. No, no, no. Quiero seguir ya con la novela. Decime cómo sigue esto. Bueno, tenemos un audio de Mercedes Funes que hace que interpretó todo el año a Alicia Ferreira. La rompió con este personaje de la hermana de Torcuato que nos va a adelantar algo de lo que vamos a vivir hoy. No nos va a contar el final porque nadie lo quiere saber. Hay que esperar solamente un par de horas. Quiero disfrutarlo. Exactamente. Escuchamos el audio de entonces Mercedes Funes. Hola Ariel, hola a todos. Bueno, aquí Mercedes Funes dejándoles este mensaje. Primero para agradecerles por todo este año de acompañamiento y de buena onda a todo el elenco de ATAB y a la novela. Es el último capítulo el lunes. Estamos todos muy contentos, muy emocionados y con muchas ganas de que lo vean. ¿Qué decirles? El último capítulo es una bomba. No se lo pueden perder y no se lo pueden perder hasta el último segundo. Lógicamente no les voy a adelantar demasiado porque creo que lo más divertido es la sorpresa. Pero les voy a tirar tres títulos. Tres. Hay muertes. No. Segundo título. También hay sorpresas especiales y Yerba Mala nunca muere. Argentina, tierra de amor y venganza. Un placer haber estado ahí. Gracias por todos ustedes y que terminen muy bien el año y empiecen mejor el que viene. Qué genial, qué genial. Espectacular el audio. Pero además es muy misterioso el audio, tal como va la novela. No, no, claro. Va a haber muertes. Yerba Mala nunca muere, dice. Está la idea de algún momento volver con una tercera parte ya en la década del 60, porque recordemos que Argentina, tierra de amor y venganza sucede en la década del 40. Habría una posibilidad de hacer qué pasó durante 20 años después. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, principalmente con Traumann, con Alicia y con Torcuato, que son los tres malos, digamos, de la historia. Para vos es un River Boca esto, ¿no? ¿Hoy? ¿Hoy? Hoy te digo. Para saber si te mando mensaje o te llamo, porque yo en cada River Boca te pego un llamadito. No me molestes. De 10 a 11 y pico no me molestes. Adiel Wallman, si vos lo querés molestar cuando juega River en una final, tenés que hacerle un llamado. Cualquier partido de River, cualquiera. Cualquier partido, pero yo soy especialista en los finales. Ahí le digo, Ari, ¿podemos hablar? ¿En serio me estás diciendo? Te lo juro por Dios, no es chiste. ¿En serio me estás diciendo? Por favor, Ari, quiero hablar. Sí, no, no, no es el momento. Señoras y señores, ¡ay, mirá quién vino acá! Ay, las dos de verde. Las dos de verde. Sí, pero está como escotada la nena, ¿no? Para variar un poco. Bueno, hoy se vino con el escote como central, porque viste que ella es más de la onda del pliegue de Cote. Ella es del pliegue. ¡Fácame de Leito! Ella es del pliegue de la espalda descubierta, ¿no? Ella tiene como la espalda y la que puede, puede. La que puede, puede. Y aquí estamos, ¿eh? ¿Cómo pasaste Navidad? Muy bien. ¿Cómo pasaste ayer, el fin de semana, digo? Bien, súper bien. Con amigos, familia. Como yo no estuve, te pregunto. Sí, te vi. ¿Me extrañaste? Mucho. ¿Dónde estuviste, San? Yo estuve en el norte. Ay, qué suerte. Corriendo al norte con mis hijos. Ese bronceado es del norte. Anto, ¿qué se festeja en Navidad, ¿sabés, mi amor? Sí, el nacimiento del niñito Jesús. ¿Pero en qué año nació? ¿Y el bebote? No, pará, no, tanto no. Por las dudas te bebotea ella. Ah, en el cero, es verdad. Jesúsito. Bueno, ¿necesitas cosméticos si no querés gastar de más? ¿Querés un envase cómodo, práctico y fácil de llevar? Farmaclean es la solución. La única línea en sobrecitos unidosis de más de 40 cosméticos de tratamiento de primera calidad que te permite ahorrar comprando de a uno cada vez que lo necesitas, presenta sus nuevas seis máscaras faciales. Algas marinas, agua de arroz y cerezo, vitamina C, orquídea, mango, papaya de maracuyá y fango. Y no te olvides del resto de las líneas Farmaclean. Farmaclean Solar con sus productos de protección solar, autobronceante e iluminador. Farmaclean Granitos para granitos y Farmaclean Beauty para cuerpo, cara y manos. Farmaclean, el tratamiento de belleza para todos los días. Comprá un sobrecito cada vez que lo necesitas y no gastes de más. Todos en tu farmacia de confianza. Tomás, ¿con qué volvemos? Bueno, Instagram sirve para eso. Sí. Los famosos abren un poco la puerta de su intimidad y este programa te voy a mostrar en exclusiva después de la pausa. Las imágenes, por primera vez, de la Mari, la mansión de Susana. Esa mansión que en realidad cuando uno va a ser guardias en Punta del Este a intentar contactar a Susana, lo único que te muestra son paredes altos, 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 como la casa de Sandro en zona sur. Bueno, nadie conoce la intimidad. Por primera vez, Susana abrió las puertas de su corazón. No es público para nada. No tiene un Instagram público. No, no, no. Vamos a ver un poco las imágenes del encuentro. Susana con amigos en la Mari. Esta mansión valuada en más de, adivinen cuánto, ¿Cuánto? 10 millones de dólares. Parece que no, porque acá nos divertimos mucho, pero en este programa trabajamos y mucho y contamos en su momento lo de la separación de la China Suárez y Vicuña y dijimos, ojo que no está todo dicho, ojo que falta que hablen entre ellos, ojo que todavía no están separados del todo. Te cuento qué pasó con ellos. Ay, ¿se arreglaron? El enigmático es este. Perdón, perdón, viste que no aguanto yo. Este es el programa que pregunta el panelista y responde el graf. El graf le cuenta todo. ¿Se lo vieron al pollo? Después podemos poner un poquito del pollo. El pollo entra a los lugares en México y le saca la música al DJ y le puso cumbia. No, me estás cargada. Te lo juro por Dios. Yo pido que me ponga la camisa que se puso. Pero, ¿entendés que entra un boliche de México, se chamulla al DJ? Para mí se llevó un pendrive. Y mete cumbia. Con Pablo en la escana. No, no, no. Le escribo, le digo, ¿podés parar de hacer? Me dice, no, si estamos acá la rompemos. No, pero papelón. Por ahí la gente no quiere. Papelón. La gente no sabe lo que es la cumbia. No le interesa saber tampoco. Ah, una cosa de loco. Bueno, Trillenium Casino durante el mes de enero almorzando o cenando en Buffet Trillenium. Te devolvemos el 100% del valor del cubierto en créditos para divertirte en el casino. Trillenium Casino Perú 1385 Tigre Más información en Trillenium Casino punto com punto ar En Trillenium Casino durante el mes de enero almorzando o cenando en Buffet Trillenium te devolvemos el 100% del valor del cubierto en créditos para divertirte en el casino. Trillenium Casino Verbases y condiciones Más información en Trillenium Casino punto com punto ar ¿Qué es este lío? Pasan cosas en el coche. El pollo, lo cambiamos. ¿No está el pollo y tenés que venir vos para el lío? Se me fue un adolescente y me mandan a otro. ¿Qué haces acá? Bueno, qué lindo tenerte. Me encanta. Bueno, chicos, mirá lo que tenemos acá para mostrarles. Ahí está. Bueno, mira, los probé, me encantan. Amo estos difusores y te cuento que Zafiro es la empresa argentina líder en aromatización y tiene las fragancias de mayor concentración de esencia del mercado. Así que voy a repartir porque le gustó. Sí, vienen en más de 80 fragancias y si querés emprender ingresá en zafirus.com.ar y pedí cualquiera de los kits de venta. Zafirus, Zafirus Qué ricas fragancias Zafirus Con Zafirus ya son miles las que se sumaron y cambiaron su vida. Hacés como ellas vos también y revendés las mejores fragancias. Zafirus Arobatiza tu vida Nos vamos con Santi Sellén a ver cómo se preparan los micros porque es fecha para salir de viaje la gente se está preparando las valijas arranca ya un fin de semana largo hoy es Azueto en la provincia de Buenos Aires y mañana Azueto Nacional además bueno, nosotros vamos a estar en vivo trabajando pero la gran mayoría de la gente mañana no trabaja así como se están preparando los micros para la salida a los diferentes destinos turísticos Santi, contanos Así es, Andrita porque arranca la temporada alta de viajes ya ahora en enero va a ser justamente cuando va a haber mucho movimiento en las rutas con todos los micros y a raíz de los accidentes obviamente siempre hay preocupación en la gente estamos seguros cuando viajamos en un micro de larga distancia bueno, quiero que hablemos fíjate que en este momento la gente de la CNRT está controlando el micro haciendo la inspección ocular viendo el tema de los neumáticos cómo está el micro por fuera después ingresan buscan y ven cómo está el micro por dentro fíjate que acá otro de los chicos de la CNRT también tiene el alcoholímetro en mano y le va a hacer el test de alcoholemia al chofer pero todo esto nos lo puede contar Daniel Agnione que es jefe de operaciones de la CNRT que bueno está a cargo de lo que son todos estos controles Daniel, contanos así es, buenos días bueno como vos bien dijiste como vos bien dijiste primero se hace una inspección ocular por fuera del vehículo donde se revisan que los neumáticos estén en condiciones de transitar que funcionen las luces los limpia para brisas los giros la marcha atrás ahora lo que ustedes están viendo es el control del tacógrafo el tacógrafo es como si fuera la caja negra del micro que nos indica todos los parámetros de marcha que tuvo cuando paró cuando arrancó las distancias las velocidades que alcanzó posteriormente se controla como está haciendo Fernando ahora adentro del vehículo todo lo que es los elementos de seguridad los martillos de seguridad las escotillas expulsables las salidas de emergencia los depresores los matafuegos los cinturones de seguridad y por último con un dispositivo que estamos usando hace ya unos años que se llama PDA hacemos el control de todo lo que es el aspecto documental ese dispositivo está linkeado con nuestra base de datos y ingresando el dominio la patente del vehículo y el número de licencia del conductor podemos fácilmente saber si el micro tiene la habilitación correspondiente la RTO el papel que está saliendo ahora ¿qué es? eso es el informe del tacógrafo justamente eso es el elemento que te comenté que nos indica todos los parámetros de marcha que tuvo este vehículo el tacógrafo es lo que registra todo el viaje la velocidad donde paró todo eso absolutamente todo es un elemento esencial de seguridad ¿cuánto tiempo tarda el control Daniel? mirá este control antiguamente cuando se hacía en papel demoraba más de media hora hoy en día con esta PDA con este dispositivo un control hecho así en una dupla de fiscalizadores puede demorar si todo está bien aproximadamente 15 minutos 20 minutos y de todos los micros que tiene la terminal de ómnibus sí Sandrita solamente preguntarle a Daniel ¿cuántos llegan a controlar? porque son muchos los que salen de acá de retiro todos los días exactamente nosotros tenemos personal en todas las plataformas el objetivo nuestro es controlar todo pero siempre dando prioridad a lo que son las partidas vamos a tener en cuenta que las llegadas ya fueron controladas nosotros tenemos delegaciones en todo el país por ende nosotros lo que queremos es que los micros que salen de aquí y de todos los puntos de control que tenemos que son más de 284 salgan en orden y los choferes con su descanso correspondiente con su test de alcoholemia con su test de sustancias Sandrita te escuchamos no, soy André bueno dale André una pregunta le quería hacer no, no porque refería al test de alcoholemia y al toxicológico y al descanso de los choferes esa es mi pregunta ¿cómo se controla el descanso de los choferes? porque me parece que es algo medio como que se va de las manos y es lo que preocupa a la gente porque dice bueno el auto está bien pero este fin de semana hubo otro accidente también sí Sandra en primer lugar lo que yo Andrea perdón en primer lugar lo que quería aclarar el trágico accidente con el cual me solidarizo con todos los familiares estábamos hablando de un servicio provincial nosotros controlamos lo que son servicios interjurisionales ahora abocándome a tu pregunta en la jornada de descanso se controla por medio de la libreta de trabajo que es un documento emitido por la Secretaría de Trabajo donde consta cuándo terminó el último viaje el chofer y cuándo retoma el nuevo viaje por ende ¿quién hace eso? quiero ver en vivo un test de alcoholemia perdón chicos que vamos a ver un test de alcoholemia al chofer estamos tomándole los datos estamos tomándole los datos al conductor y ahora vamos a poner acá en la PDA el control de alcoholemia que le vamos a hacer si da positivo o negativo se hace con pipeta ahí está mira el chofer abre la pipeta del mismo la pipeta Santi si a mí me interesaría que esto se haga durante todo el verano no el 30 nada más y durante todo el año prácticamente ahora le vamos a apuntar a Daniel si lo van a hacer todo el verano y lo hacen todo el año pero bueno vamos a ver como resulta este test a ver sople despacito constante son aproximadamente 5 o 6 segundos listo ahí analiza siempre se le muestra primero al conductor Santi vos pasás el test cero ahí pueden ver Santi no maneja cero cero si yo si yo paso el test a esta hora más que nunca encima pero si cero bueno muy bien por el chofer que es cero en la alcoholemia se lo van a hacer también al otro la pregunta que hacen ahí desde el piso Daniel esto lo van a hacer todo el año y sobre todo ahora en el verano que hay temporada alta lo van a hacer todo el verano esto lo hacemos durante todo el año no es que lo vamos a hacer lo venimos haciendo así todos los años fundamentalmente en lo que es la temporada del verano reforzamos con la contratación de auxiliares para tener más presencia y también trabajamos conjuntamente con lo que es Prefectura Navarra Argentina y Gendarmería Nacional Santi Si chicos Si preguntales si en las últimas 24 horas por tomar un parámetro hubo algunos casos positivos y cuántos fueron si es que los hubo Hubo casos positivos Casos positivos de alcoholemia es raro que encontremos en lo que es las terminales casos positivos de alcoholemia si hemos tenido diversos casos en distintos puntos de control por eso si me permitís es importante que la gente sepa ante cualquier anomalía que puede llamarnos al 0800-333-0300 no solamente para hacer su denuncia sino para pedirnos los controles porque hay muchos micros de turismo que no salen de las terminales Claro pero pueden llamar a la CNRT para pedir que vayan a controlarlo Exactamente Claro Santi esa es la pregunta si no se llama a la CNRT hay otros lugares de donde salen habitualmente vehículos de la zona de verano por ejemplo Liniers en la época de verano Liniers Puente Saavedra ahí no están controlando ¿verdad? Nosotros en los que son terminales tenemos presencia en todos en Liniers también en el Parador Pacheco en la terminal de Mar del Plata en la terminal de La Plata lo que yo me refería es a los micros de la modalidad de turismo como por ejemplo viajes de egresados viajes de jubilados Cuando un colegio por ejemplo contrata un micro ¿un padre puede llamar a la CNRT y pedir que vayan a controlar antes que salgan el micro? Exactamente puede llamar al 0800-333-0300 puede pedirlo por medio de la página web que es servicios.cnrt.gov.ar pero también es importante que la gente sepa que esta modalidad de turismo tiene que tener un documento que se llama DUT Documento Universal del Transporte que obligatoriamente lo tiene que tener exhibido tanto en el parabrisas como en el interior de la unidad además de nuestra fiscalización ese DUT tiene un código de barras que cualquier persona lo puede escanear con su celular y automáticamente le va a salir el microestabilitado la licencia de los conductores y todos los datos del vehículo excelente bueno entonces esto es lo que sucede aquí en la terminal de Omnibus los cinturones si a ver para cerrar rápidamente vamos a ver un cinturón y como es el control de los cinturones ya para ir despidiéndonos a ver vamos a mostrar en vivo bueno tenemos martillos dos martillos de seguridad tenemos dos abajo cuatro arriba cinturones de seguridad los martillos están para romper los cinturones de seguridad en este caso usted está usando el cinturón me imagino mire ah lo tenés puesto muy bien siempre lo usás no hace falta que te lo digan siempre te lo ponés no si siempre siempre claro viajás tranquila si voy ya excelente muchas gracias gracias muy amable gracias a todos gracias Santi hasta luego Sandrita esperemos que estos controles como decíamos se hagan durante todo el año que esto es lo que más nos importa Ari Wohlman bueno hablábamos de Ataba antes Raquel está de un lado Vicuña está por el otro o sea Torcuato Ferreira pero en la vida real en la vida real no los personajes sino la china y Benjamín Vicuña ¿qué pasó? puertas adentro en la habitación no sabemos qué sucede lo saben solamente ellos dos pero están juntos en Uruguay están posteando fotos junto a Magnolia que es la hija que tienen ambos también está Rufina la hija que tiene la china con Cabré pero bueno se están mostrando como de alguna manera reconciliados pero para para se los ve románticos contentos románticos exactamente hay fotos sugestivas bueno justamente lo que decíamos a principios de noviembre cuando todo el mundo decía que estaban separados estaban separados geográficamente él estaba filmando una película en la Patagonia y ella estaba todavía con las grabaciones de la TAB pero bueno faltaba una charla que es lo que nos decía el entorno que no habían dialogado acerca de qué iba a ser de su futuro y que podía disparar eso con un corte definitivo o un nuevo intento a pesar de la crisis y eso parece lo que está sucediendo porque viajaron juntos de vacaciones se muestran cariñosos así que por lo que parece hay un nuevo capítulo en esta historia de amor entre Vicuña y la China Suárez que es lo que muchos también es lindo la oportunidad de la familia cierra el año con amor y la verdad que sí bueno ojalá así sea enfrentados en la novela pero juntos en la vida real bueno y tenemos otra pareja que cierra el año con amor el amor después del amor diríamos el amor después del amor porque después de que Janina de la Torre anunció en LAM que hace seis meses está separada de Diego viajaron juntos con su hijo Dieguito y con la mamá de Janina están por Londres y por París también se muestran juntos en las fotos se los ve bien se los ve sonrientes Diego aprovechó para ver varios partidos del fútbol europeo pero van a pasear juntos se comportan como una familia ahora también qué pasa dentro de un cuarto no lo sabemos las dos parejas dicen que están separadas y aparentemente ninguna de las dos está separada mirá esta foto porque la China estuvo siempre con Vicuña por lo menos en contacto y Janina de la Torre directamente se va de vacaciones con él pero esto ya no es familiar no sé acá hay una pareja cuando hay hijos de por medio muchas veces uno prioriza el terminar el año juntos tener en cuenta qué es lo que eligen los chicos pero hasta duermen en la misma cama en la misma cama lo contó Janina fueron un casamiento y compartieron la cama está espectáculo averiguás estas cosas está bien no, no, no digo o sea que comparten habitación comparten habitación y comparten cama todo y viven ahora juntos en Pilar también no están ni siquiera separados cuando están en Buenos Aires la única no es que se fueron por el viaje para pasar fin de año no ah se arreglaron ya está por eso digo son parejas que dicen que están separadas pero hasta conviven juntos y duermen en la misma cama la única que falta es Lola Lola no está no, que se quedó acá con el novio no fue la única que no viajó pero está la suegra de Diego está el hijo pero se comportan como una familia pueden decir que hay mucho cariño que hay mucho pero como dice Juan también comparten la habitación no es gente que le falte como para sacar otra habitación no, no está bien más allá del 30% más del don no, no lo eligen lo eligen mira que bien bueno Tommy me prometiste que vamos a entrar a la Mari y yo quiero entrar porque yo no entré nunca no entraste nunca a la Mari bueno tiene muchísimas hectáreas está evaluada en cuánto dije 10 partes los que uno se quiere olvidar de esos datos porque es tan inaccesible el tema es que Susana por lo general se recluye a fin de año para pasar las fiestas y después de sus responsabilidades laborales de todo el año en su mansión de la Mari y por lo general muy poco se sabe pero ahora que Susana tiene Instagram subió un par de fotos en compañía de sus grandes amigos porque estuvo Ricardo Darín con su familia estuvo también el hijo de Ricardo con el chino con Úrsula estuvieron todos comiendo estaba Mecha la hija de Susana también estaba Lucia Celasco la nieta de Susana bueno Ricardo Darín con su mujer ellos tienen una amistad de hace muchos muchos años que crem de la crem ¿no? si un lindo vínculo si todos comiendo asado bueno pasándolo bien entre amigos sé que jugaron juegos de mesa y que estuvieron bueno nada muy muy contentos y muy bien pasando gran parte de las fiestas también estuvo este fin de semana con Mariana Fabián y bueno nada está aprovechando para hacer un poco de vida social con gente del medio con amigos del medio Susana así que bueno muy distendida va a viajar después va a pasar el resto de enero va a viajar al exterior pero en navidad va a pasar ahí en Punta del Este y va a festejar su cumpleaños por supuesto a fines de enero seguramente también en la Mari buenísimo el 31 de la noche seguro tomates rellenos ¿no? y teltonés sale todo eso nos vamos chau nos fuimos mañana en vivo acá por supuesto y el primero también los vamos a estar acompañando el pollo se fue unos días de luna de miel pero vamos a estar aquí con todo el equipo quedó este grupo humano hermoso que los abrazamos con mucho amor chau hasta mañana § C C T T ¡Gracias!